¡Ey! 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 ¡Yeah! ¡Lo hemos conseguido, Rocío! ¡Muy buena! Sí, ha sido una... ha sido por la... por el... no, bueno, no ha sido peer pressure, ha sido mi regalo a vosotros por habernos ayudado a regalar tantísimo dinero. Hola, bienvenidos a Hombre Lobo, Rito Iniciación, el principio del fin, por si no os habíais enterado. Recordamos muy rápido, estamos el día 27 de diciembre, se acaba ya el mes, quedan tres días y cuatro horas para que sigáis donando al teléfono de la esperanza participando en este mes benéfico. Podéis comprar bundles con nuestro link de partner, podéis donar al teléfono de la esperanza siguiendo pues las instrucciones que alguien seguramente pondrá en el chat. ¿Cómo más se puede participar? ¿Se puede participar de alguna u otra manera? Dad dinero, dad dinero al teléfono de la esperanza, eso está guay. Recordad que cada cinco euros de donación es una participación para sorteos, que podéis rechazar los sorteos, que nos apetezca participar, ya sea porque ya lo tenéis o porque lo que sea. Y que nada, que muy pronto se harán los sorteos, cuando ya validemos todas las donaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vamos a... Antes de esto, vamos a recordar lo que hay la semana que viene. Semana de fiestas, hay gente de vacaciones, pero no pasa nada porque el rol continúa. El lunes tenemos Ethos, Monster of the Week, que lo dirige Angwa. El martes tenemos Recios, que lo dirige Mario. El miércoles no va a haber nada porque Dragon Heist está de vacaciones. El jueves es Nochevieja, pero el viernes va a haber Monster Heist. Igual el jueves hay algo, algunas empresas que prometimos. Estamos preparando cómo hacerlo, pero... Es verdad, es verdad. Como llegamos a los 8.000 euros, cierto ser del abismo se ofreció a hacer cierta celebración, cierta ceremonia. Estamos trabajando en ello. Pero en cuanto a rol, que eso también es un rol, es importante, es una partida en vivo importante que va a entrar en nuestros corazones y nuestras casas. El miércoles tenemos Monster Hearts. Si no habéis visto la partida, vedla, porque todo el mundo está diciendo que ha salido super guay y hay de todo, hay de todo, hay cosas muy horribles y cosas muy guays y muchas lágrimas y muchos gritos de follata la muerta. Bueno, en fin. Eso, Monster Hearts continúa... Mira de contexto es un poco así, pero en contexto también es horrible. Pero bueno, eso, que vayáis a ver Monster Hearts para ver el nivel de angst adolescente que podemos alcanzar ya pasados los 30. El sábado tendremos el mortal más débil, no se sabe. Sí, el sábado. ¿Principio sí? Sí, ¿no? ¿Principio sí? Guay. Pues eso, y el domingo que viene tendremos o bien Rito Inicación, si esta gente todavía no ha muerto, o empezaremos quizá otra crónica. Y ahora ya sí que sí, podemos empezar. Diego quiere decir algo. Sí, que por fin el servidor de podcast de éxito crítico, gracias a Eloir, Eloir, no sé cómo se dice exactamente. Eloir. Empezaremos a subir ya prácticamente todas las partidas que podamos a podcast. Estará un LRSS en la página web. Y todo lo que pueda ya irá subido para que la gente que no lo pueda ver o eso, pues lo tenga para escuchar. Eso está guay porque hay algunas personas que nos han dicho que están parados en seguir nuestras cosas porque lo usan, lo huyen en podcast, yendo a sitios o movidas a lo que sea. Y en vídeo no pueden o no les va tan bien. O sea que nada, en breve podréis recuperar. En principio estará con RSS para que el que tenga podcatcher lo pueda meter directamente. Intentaremos también que esté en Spotify, Tunes, bueno, en la mayoría de las... Ya iremos informando un poquito más. Perfecto. Además, vamos un poco retrasados con el YouTube. Hay que poner al día el buffer, hay que subir un montón de cosas. Pero bueno, eso, que si lo estáis siguiendo por YouTube o estáis esperando algo, que estamos en ello porque, como ya sabéis, diciembre ha sido un mes intenso y candente. Casi tanto como cierta ghoul. En fin, vamos con Ritinización. Recordemos un poco cómo estaban vuestros lobos favoritos. Porque han pasado dos semanas y así nos recordamos todos y recordamos a los espectadores, me recuerdo yo. Vale. Después de dar tumbos por los valles nevados de Canadá, solos, alejados de su clan y con la sombra de la guerra sobre sus cabezas, los lobeznos han conseguido enderezar un poco su camino y saber qué están haciendo y cuál es su misión. Su misión ahora mismo es después de un encuentro muy emocionante y bastante afortunado con la manada de Daga de Hielo, el rival Wendigo que amenazó con mataros, que quería mataros y que aún quiere mataros, de hecho. Parte de la manada de Daga de Hielo, habéis conseguido convencerla de que está contaminado por el Wyrm y quizá el Wyrm esté guiando sus pasos. Y habéis tramado una pequeña trampa por la daga de Hielo que consiste en que Vuelo del Águila, que es la Philodox de la manada, va a atraer a su manada utilizando la melena cortada de Leluyé con parte de su sangre para atraer a su manada a la mina. Y allí vais a encontraros con todos y vais a intentar convencer a Daga de Hielo y o a la manada de que hay una amenaza mucho más importante que probablemente haya tenido algo que ver con la desaparición de los lobeznos Wendigo, que sois inocentes de los crímenes que se os acusan y que lo más importante es que os unáis contra esta causa y que acudáis al clan Wendigo para librar esta tierra de esta mancha. Muy bien, ¿habéis terminado en el refugio improvisado de la gasolinera, si mal no recuerdo? ¿Qué estabais haciendo? Yo estaba intentando arreglarle un poco el pelo a Leluyé, intentando que no le quedase un corte demasiado feo. ¿Buscando unas tijeras o si no intentándolo con el claibe? Una tirada de destreza. Te haría tirar artesanía, pero no creo que haya ninguna disciplina de artesanía que se aplique. Solo destreza. Solo destreza. Dificultad 7. Porque supongo que nunca has hecho esto. ¿Un éxito? Vale, pues no eres un peluquero experto, pero te has fijado en cómo la gente se arregla el pelo y en el clan, tus compañeros. ¿En serio, Saren? Me está llamando por teléfono. Lo he dicho. Más o menos te has fijado en cómo funcionan los cortes de pelo y con algo de maña consigues arreglarle las capas desmanteladas y desestructuradas que le has hecho al principio. Cuando le has cortado la melena de mala manera. Y bueno, pues ahora, Lelue, tienes una melenita por aquí que al menos no está excesivamente corta por detrás y excesivamente arreglar por delante. Ahora está como un poco niño de los 90. Más que niño, Tina Idol de los 90. ¿Vale? El típico pelotazón de Devon Saba, ¿sabes? Pues es Nick Carter. ¿Qué? ¿No puede ser? Ahora vengo. Es el directo, gente. Es lo que ocurre. El pobre Timmy en la puerta. Yo vienzo. Menos mal que se ha llevado el móvil. Salen, no cambies tu gusto. Me está llamando fuera. ¿Y esta es la persona con la que voy a casarme? O sea, estamos dando a Twitch una visión de lo que supone convivir con Saren. Día a día. Nunca se lleva las llaves. Y siempre se las deja en el momento más oportuno. 10 de 10, one, do it again. Sí. En fin. Después de esto, volvamos a los lobos. Vale. ¿Consigues arreglarle el pelo de manera aceptable? ¿Liruye? ¿Te ves reflejado en el espejo sucio del baño de la gasolinera? ¿El resto qué vais a hacer? Yo voy a enviarle un mensaje a... Tengo el teléfono de A Colón, del Contempla Estrellas, que se supone que está viniendo para aquí. No. Pues le voy a enviar un mensaje a Viernes Ropa Informa. Mejor nombre. Voy a explicar un poco nuestro plan. Y le voy a decir que si puede avisarle él. Le voy a poner la localización de la mina. La he buscado en Google y le envío el texto de Google Maps con la localización aproximada. No sé cuánto de certera es. Y que vamos para allá y que es nuestra oportunidad de hacer algo bueno. Vale. Pues Viernes Ropa Informa te contesta con muchas manitas así. Y te dice, intentaré localizarle, pero probablemente esté dando tumbos por la umbra. No prometo nada. Sí. Y te dice también. Muchas gracias, Kim. Espero que me las puedas dar en persona. Vas a ser una clia estupenda. Le respondo con otro así y... Bien. ¿Qué hacéis los demás? ¿Tam? ¿Isaac? Yo... Si hay por ahí la ratita que se pasó el otro día, voy a asegurarme de que esté bien alimentada con las sobras que haya por ahí. ¿Dejó Einar algo de comida en el suelo? Sí. Ya no hay nada de eso. La comida... La rata se lo ha comido. Tú te... Te dedicas a desperdigar miguitas y trozos de comida y tal. Y bueno, todo apunta a que la rata antes o después aparecerá por aquí y se lo comerá. Probablemente de forma muy sigilosa. A menos que ella quiera hacerse notar. ¿Isaac? Yo estaba meditando. No sé si seguiría haciéndolo porque era algo que me iba a llevar unas cuantas horas. Sí. Vale. Pues... ¿Queréis hacer algo más antes de dormir y... emprender el... ¿La misión? ¿El plan, más bien? Yo me he mirado al espejo. Me toco el pelo. Miro a Einar. Me va a costar bastante gloria recuperar esto, pero... Lo has hecho muy bien. Gracias. Salgo del baño y le pongo la mano en el hombro de la que salgo. Me hubiese gustado dejarte mejor, pero bueno. También las herramientas que tengo... Bastante has hecho. Gracias. ¿No te queda mal del todo? Igual lo conservo un tiempo. Yo estoy un poco cabizbajo. Y estoy... Me siento en algún sitio y... No tengo muchas ganas de hablar tampoco. ¿Estamos un poco... Callados y cabizbajos para estar a punto de enfrentarnos a la batalla de nuestra vida? Pensad que si salimos victoriosos... ¿Vamos a ser...? ¿Vamos a conseguir más gloria de la que nadie podía esperarse de nosotros? ¿Estás segura de que vamos a luchar al final? Hagamos lo que hagamos... Hagamos lo que hagamos... Luchemos o convenzamos a Daga de Hielo... Consigamos deshacer lo que él está manipulando... Vamos a hacer algo bueno. Vamos a... Dar un buen... Paso en la lucha contra el Wyrm... Vamos a ayudar a que... Las tribus se den cuenta de que la amenaza real... Por lo menos... Algo con lo que podemos luchar... Está cerca. Y que nosotros hemos... Sido capaces de... Sacarla a la luz. La verdad que me siento muy unido a vosotros. Pero... Haya o no haya batalla... Yo voy a ir a la mina. No puedo... Prefiero morir con gloria... No puedo... Irme de aquí sin... Sin intentarlo al menos. Preferiríamos... Comprensible. Es... Que es comprensible que... Sea así... Y desde luego... A mí también me gustaría que... De lo que pase... Sea porque lo hemos intentado... Y... Ojalá salga todo bien. Confío mucho en... En nosotros. Que al final hemos hecho muy... Buena ganada juntos. Cuanto más seamos mejor, está claro. Hay que hacer lo posible para... Para... Para que nos ayuden. Pero nos ayuden o no. Sí. Creo que mi destino es ese. No puedo volver. Sin antes... Haber... He hecho algo en la mina. Te preferiría que siguieras... Vivo para poder... Luchar más adelante... Contra otras amenazas... Einar... Porque creo que... Nuestra manada... Y nuestra tibus... Estaría perdiendo un... Guerrero increíble si... Te lanzas a lo loco... Contra esta amenaza... Pero... No intentaré detenerte... Si es... Lo que quieres. Sí. Un poco. Hay algo que deberíamos aprender de... Daga de hielo... Y su grupo. Yo esperaba mucho de... Todo lo de la... Del asunto de las manadas y... Bueno... También quiero pediros perdón porque he estado un poco... De los nervios... Con el asunto de la manada al principio y todo eso. Pero lo que quiero ir con lo de aprender de... Daga de hielo es... Su manada no estaba unida. Hay... Muchas cosas que tenemos que aprender... Y creo que una de las formas... Más importantes de luchar... Contra el Wyrm... Es... Lo que no han logrado ellos... Es... Estar unidos... No a... No a una sola persona... Sino la idea de lo que somos... Y lo que podemos hacer juntos. Su manada se ha deshecho en... Una conversación... Una conversación predestinada... Desde el mismo momento en el que Daga de hielo... Creyó que podía con todo... Que él... Era lo único que podía detener al Wyrm... Y eso fue lo que le atrajo. Creo que podemos aprender a... Cómo no ser una manada. Lo que ellos han hecho mal... Que sea el destino el que nos permita a nosotros hacerlo bien... Juntos... Sin fisuras... Siguiendonos los unos a los otros. Yo bajo la cabeza... Miro al suelo... Y me quedo pensando. No te preocupes. A la mina vamos a acabar yendo. La cosa es que no vayamos... ¿Hm? Si tenemos que ir solos... Iremos solos. Pero si podemos ir con... Más garús detrás... Mejor. Ir nosotros solos es un suicidio. Realmente. No es. La verdad que... Lilu ya tiene razón. Igual... Me dejó... Me dejó... Bueno... Intentaremos... Convencer... Aquí tenemos que convencer y iremos viendo. Eso, claro, también incluye que si te tocan un pelo les despedazamos. Estoy a tope con despedazar a quien haga falta. Yo también, de acuerdo. Con muchas ganas. Simplemente intentad no perder muchos más brazos. Por una pierna, por variar. Bueno. Aquí todos somos útiles de alguna u otra manera. Me alegra... Me alegra que haya alguien que por lo menos pueda ayudarnos en eso. De todas formas, perder un miembro es una... Sensación... No os lo recomiendo. No está dentro de mis planes, Ainda. Tenía pinta de doler. Sí. Y todavía la sensación no es dolor, pero el brazo es otro. No sé cómo explicar. Es otra sensación. He perdido mis cicatrices. He perdido... Es como si... Fuese el brazo de otro, por ahora. La cosa está aguantando muy fuerte. Oye, pues igual te podías hacer... Le podías currar un vídeo... En plan... Pierde un brazo. Al final no sale tan mal. Esto lo dejo para ti. Nos vamos a incursión a la mina. Te sorprenderá lo que pasa a la continuación. La verdad que poco a poco vamos haciendo... Os siento más como una familia. ¿Qué le habéis hecho? ¿Qué le habéis hecho a Aina? ¿Habéis visto lo que está diciendo? Para ser un... Era un poco blandito. Sí. Estoy sorprendida. Bueno. He visto... Los estereotipos están para romperlos. Bien dicho. A mí me... A mí... Yo he visto así de refilón en cuando estuve por la ciudad y eso. Una escena de... Algo que hablaba algo de Ohana. Que significa familia o algo así. No entiendo muy bien qué es eso. Pero creo que tienen... Identifico con eso de alguna manera con vosotros. Así que... Ohana... No me suena. ¿No? Yo he escuchado a mí. No me suena. No me suena. Furias negras poniéndole... Lilo y Stitch a la lupus. Me encanta. En verdad... En verdad se aplica un poco, eh. De hecho... David como ejemplo de masculinidad anotóxica. El bichillo raro que tiene que acostumbrarse a tratar con humanos. Eso sí, es bastante Sería una peli que las furias negras aprobaría Como película De cine club De furias negras Junto a Thelma y Luis Y Carole Es un doble Lili Estich y Carole Bueno pues Vamos a pasar nuestro destino La manada Continúa charlando Y Encontrando aliento En las palabras De los demás Y vais Recuperando un poco La confianza Que habéis perdido Con lo ocurrido Con ser expulsados Del clan de los Wendigo Y sobre todo Habéis encontrado Nueva fortaleza En los demás Y ahora Os sentís Un poco más unidos Entre vosotros Os sentís un poco más manada Sam Cuando Vuelves a la cabeza Te das cuenta De que la comida Que has desperdigado Ya no está Y en su lugar Y en su lugar Ves No en el mundo físico O no exactamente En el mundo físico Lo ves Con los ojos De lupus Con tu Con tu alta gnosis Con la conexión Que tienes al mundo espiritual Puedes ver El glifo de rata Escrito Con El polvo del suelo Como si unas pequeñas patitas Hubiesen Movido el polvo Para dibujar El glifo de rata Aunque no habéis hecho El 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 rito de manada Y no habéis hecho El rito de De adopción De un tótem Voy a considerar Que Podéis acceder A las bonificaciones De rata ¿Vale? Al menos Durante La siguiente escena La de Una vez Cuando vayáis a la mina Así que Tened en cuenta Los Los regalos de rata Que No sé si los tenéis por ahí Pero Era algo así como Hacéis un daño más Al morder Y tenéis La dificultad Es más baja En Las tiradas de Mordisco Y En sigilo Y silencio Vale Acordaos de eso ¿Vale? O sea Cuando tengáis que tirar Y tal Sony Si puede recordar Porque yo No me voy a acordar De exactamente De todo Además yo soy de jabalí Has dicho Perdona ¿Sería? Todas las tiradas De mordisco De ataque Tienen uno menos De dificultad Así que tanto El mordisco Normal Como el dispo Tendrían dificultad Cuatro Y luego Todas las tiradas De habilidad Que tengan que ver Con ser silenciosos O sigilosos Tienen uno menos De dificultad Y tengo apuntado También Que tenemos Una reserva De cinco puntos De fuerza de voluntad Por historia Que podemos usar Conjunta Aún no sois Hijos de rata Pero digamos que Os ha hecho un pequeño Regalo Teniendo en cuenta Que os está favoreciendo Y sabe que os vais a enfrentar Algo complicado Así que Como le habéis hecho Regalitos Y estáis A tope Con rata Y además Sobre todo Estáis demostrando La unión familiar De la manada Os estáis apoyando Mutuamente Considero que Aunque no hayáis Hecho el rito Os doy esto Para la siguiente Para la misión De ir a la mina ¿Vale? Bien Pues ¿Quién es el primero En despertar A la mañana Siguiente? Voy a decir que yo Que estoy nervioso Por Por lo que se presenta En el día Pues Despiertas Con el alba Y Lo primero que escuchas Es como un eco En la lejanía Más allá de las paredes Que os rodean Un Tututut Cuando te asomas Por Una de las ventanas De la gasolinera vieja Ves Que Sobre vosotros Pasa un helicóptero Recortado En el cielo azul oscuro De la madrugada Va en dirección opuesta La última vez Que Que lo visteis Parece que Alguien se va ¿Puedo Presuponer Que es el mismo Helicóptero Que vimos Ayer? Es muy probable Además Empiezan A caer Los primeros copos De una suave nevada Lo que veo Es que se está yendo En principio ¿No? La última vez Que lo visteis Estaba llegando A Presuponíais La mina Ahora Se está yendo Vale En principio No hago nada Les dejo descansar Y que se vayan Despertando Según les vayan tocando Me siento al lado De Liluye No, no, no Saren Pero que no Cariño Que no voy a cenar Que no puedo cenar Que estoy Que estoy dirigiendo Pero por qué Porque hoy te has propuesto No Sacarme Todo el rato De la partida Cariño Que no Que no Que te lo lleves Que no Encima Encima de los libros de rol De verdad Hoy voy a matar A Sal Hoy le mato O sea Me trae La comida Y la pone Encima del libro de rol Escúchame Escúchame Que estoy jugando Cielo Que ya lo sé Pero no puedo comer Gracias Pero no puedo comer Vale Si puedo seguir jugando Pril, please Vale Vale En algún momento despertáis Y Supongo que os ponéis En marcha Hacia la mina Tal y como habíais quedado Hay una Suave nevada Continua ¿En qué forma Estáis Yendo hacia allí? En forma de lupus Para atravesar Campo a través En forma homínida Lo cual os va a llevar Bastante más tiempo Vais a pasar Bastante más frío Yo me pondría en lupus Podemos robar un coche Podemos robar un coche La última vez que robasteis un coche Salió estupendamente bien Salió muy bien Sí, verdad Sí, os animáis A probar un coche Pero Aquí la gente Se deja los coches abiertos Siempre Muchas veces Dejan la calefacción puesta El coche encendido Y la calefacción puesta Eso es Ahora Un pequeño paréntesis Eso es verdad Dejan los coches encendidos En Alaska Que está mi sobrino Dejan los coches encendidos Con la calefacción puesta Porque si no Luego no arrancan O eso O te quedas pajarito adentro Vale Forma lupus Pero me quito Cuidadosamente la ropa Sin decir Yo creo que Si vamos a ir en lupus Yo voy a dejar la ropa A un rincón de la gasolinera No hará falta Sí, verdad Con forma lupus ¿No? Entonces Sí ¿Vais a dejar la ropa Cuidadosamente En un rincón de la gasolinera? ¿Os lo vais a llevar En un petate? ¿En el cuello? No Vale Ya la llevo puesta Vale Pues O Salís de la gasolinera Cerráis cuidadosamente Para que nadie se dé cuenta De que la estáis usando Y os internáis Esta música es demasiado tensa Os internáis Por Los bosques nevados Los pinos Que rodean la carretera Que lleva hasta la mina Y avanzáis En las primeras horas De la mañana Hasta llegar Cerca de la mina Y Poco antes Os llega El olor De Otros lobos Han pasado por aquí No hace mucho ¿Podemos identificar el olor? Hace una tirada De percepción E impulso primario Dificultad 7 Todos los que queramos Sí Todos los que queráis Dificultad Dificultad 7 Vale Einer ha sacado Un mogollón de éxitos Son la manada De daga de hielo Han pasado por aquí Ahora como mucho Media hora ¿Vemos huellas También? Sí Nos costaría Seguirlas Estas huellas Son Las de la cama De daga de hielo Andad con cuidado Todavía no me fío Mucho de ellos No sé a qué Nos preparen Una emboscada Estad atentos ¿Vale? Debemos comenzar A ir Un poco en sigilo Desde aquí ¿Pensáis que igual Podríamos pasar A la umbra Antes de llegar Donde están ellos? ¿No sabrías Vamos a ir por aquí? A lo mejor así Vamos con más sigilo Si vamos por la umbra La última vez que estuvimos en la umbra cerca de la mina No fue bien Iba a preguntar ¿Estamos todavía a distancia de la mina? Estáis a distancia Estáis a distancia de la mina Para Yo creo que estamos un poco más alejados que la otra vez ¿Desde aquí se puede escudriñar la umbra o solo es al revés? Podéis escudriñar la umbra Voy a intentar sentir el Wyrm Desde aquí Tira Joder Joder Si me abre Estoy en el Lo conseguiré Ahí Dos éxitos ¿Sientes? Maullido máximo ¿Sientes? ¿Lo habéis oído? Ay, qué lástima ¿Sientes el repugnante dor del Wyrm al frente, al norte? Tal y como lo recuerdas desde la última vez que estuviste en la mina ¿Sientes algo un poquito menor? Y ahora que sabes qué es Te das cuenta de que es la corrupción de Haga de Hielo Y aparte de eso Notas Algo más Un poco más cerca Pero no puedes decir exactamente si son predicciones Si son animales corruptos Fomori No lo sabes Estoy notando muchísimo la mina Estoy notando a Daga de Hielo cerca Y estoy notando muchas más cosas Esto se empieza a poner Confiemos que ellos lo han notado también Vale ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a ir por la umbra? ¿Vais a seguir en el mundo físico? Yo me siento más cómoda en el mundo físico Pero si creéis que vamos a ir más rápidos por la umbra Y esos peligros que ha notado Aynar No nos van a suponer un problema Estoy dispuesta a hacer lo que diga el grupo Estoy de acuerdo ¿Cómo de segura crees que es la umbra, Sam? Estoy teniendo en cuenta lo que ha visto Aynar ¿Yo podría ver algo más? ¿Podría escudriñar más la umbra? Sí, claro A ver Todos podéis escudriñar la umbra Puedes hacer una tira de escudriñar la umbra Que te digo cómo es Escudriñar Escudriñar es Tirada de gnosis Con una dificultad igual al nivel de la celosía local más 3 Así que te digo que es dificultad 7 7 ¿Los regritos? ¿Ves el bosque vacío? Lo único que ves son Las formas espirituales de los árboles más antiguos e importantes del bosque Y algunos que no están ahí En el mundo físico Que han debido de morir Hace tiempo ¿Ves algún que otro Espíritu Animal Revoloteando Por las cercanías? Pero por lo demás La penumbra está tan vacía Como Debería Bastante tranquilo todo De todas maneras Tampoco me gustaría estar mucho rato En cuanto estemos muy cerca de la mina De Volver Así que Vale Pues adelante Vale Pues Hago lo del Con el clave de De ahí o no No te voy a hacer que tires Teniendo en cuenta que la celosía es bastante fina por aquí Y no hay peligro Te concentras en En tu propio reflejo En el clave de Einar Que ahora mismo podemos ver En la cámara En el ojo de los ojos Y Caminas de lado Guiando tu manada A través de la celosía Y De pronto Partís al otro lado En el mismo Espacio vacío Que os he Descrito antes Vale pues Sigamos el rostro ¿Es aquí? Uno de vosotros Iba a intentar Más o menos Con lo que había olfateado No sé si aquí Cambia todo Y no me sirve Tendría que hacer otra tirada No pero A ver Digamos que podéis oler Pero Hacedme Uno de vosotros Una tirada de impulso primario Dificultad 8 Para seguir el rastro ¿Es tú O lo hago yo? Tú Tú Me voy a confiar más En tus capacidades Vale ¿Impulso primario A secas? Y percepción ¿Dificultad? Dificultad 8 Vale No me entré Julio Volvemos hacia atrás No solo no te enteras de nada Sino que fracasas Vale Pues Pierdes por completo El rastro De De Taga de hielo Y los demás Y sin querer Guías A tus compañeros A un punto Que no habéis visitado Hasta ahora Yo creo que por aquí no era ¿Estás segura? No 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 es la manera de volver Si no todo el plan No sé No sé dónde estamos No No Seaba que era por aquí ¿Estamos volvos? Una figura Que ya habéis visto antes Es Alargada Con Formas Picudas Agudas La mandíbula Distendida Los ojos Gélidos Brillan como el hielo Y se acerca lentamente Desde la lejanía Con unas garras Que se arrastran Por la nieve Y van dibujando surcos Ahora podéis ver No nos hizo nada Y hay sangre manchándole La parte inferior De la mandíbula Parece hostil O sea No está mirando Diríais Que Os está acechando Mal rollo La verdad No nos hizo nada La otra vez Sí Pero si nos ve Como presas Quizá No deberíamos quedarnos Mucho tiempo aquí Así que Intentemos Desargar el camino Y volver Hacia la mina Sí Creo que es lo mejor Cuanto antes mejor De acuerdo Volvemos Hacia atrás A los pasos que hemos dado A ver si Volvemos a encontrar el rastro Pero haz con cuidado Por favor Vale Pues Pratéis de Volver atrás Y De encontrar de nuevo El rastro Y Os cuesta bastante Podéis ver Que la luna Que siempre está presente En la umbra Va moviéndose lentamente A medida que pasa el tiempo Y cuando llegáis Al sitio En el que habéis Cambiado de lado Pasado Tranquilamente Una hora Una hora y media Tenemos que dar más prisa Démonos toda la prisa Que podamos Hay alguna forma De correr más O es lupus Todo lo que da Y ya está Lupus Vale A correr aquí En la umbra O a correr En el físico Físico Donde no nos persigue nadie O al menos Vale Supongo que Si entramos nosotros aquí Él podrá Pero sí Mejor Sí es verdad Mejor Vamos al mundo Físico Sí No lo que está claro Es que ya no vamos A llegar a la mina Antes que Haga de hielo Así Problemas menos Cruzarnoslo Por el camino Supongo Vale pues Les Volvemos a Dar de lado Bien Camiones de lado Volvéis de nuevo Al lugar donde Está el rastro Ya Medio oculto Por la nevada Suave Y seguís Hacia adelante En dirección a la mina Pues Tiramos lo más rápido posible Pero a mí me gustaría En un momento Cuando estemos más o menos Cerca Pero aún no esté a la vista La mina Comenzar a ir con cuidado Comenzar a ir en sigilo Intentar no Ir a lo loco Y cargar hacia la nada Sí Si según nos vayamos Acercando a la mina Ir con más cuidado Vale Que el que tenga más sigilo Me haga una tirada de destreza Más sigilo Dificultad 6 Por favor Yo tengo uno Tengo dos ¿Dónde está sigilo? Él Sigilo probablemente En skills Técnicas Yo tengo uno Yo tengo tres Yo tengo tres en sigilo Probablemente seas tú Sony Quien ¿Qué dificultad hiciste? 6 ¿Contamos aquí Lo reducimos a 5 Por lo de rata? Sí Vale Pues cinco éxitos Cinco éxitos Vale Pues Guías a tu manada Hasta la mina Y por el camino Notáis El fuerte olor Metálico de la sangre Estallándose en la nariz Y descubrís Por uno de los riscos Por los que podéis subir Que hay un charco Grande Ya Congelado ¿Reconocemos esa sangre? ¿Ese olor? No podrías decirlo Hay rastros Hay pelo Diseminado por la zona Quizá algún gilón de carne Como si hubiera habido una Pelea aquí Pero no sabéis Entre quiénes Vale Puedo intentar investigar Por los mechones de pelo que quedan De quién podría ser ese pelaje Que haya visto ¿Tiene impulso primario? ¿De qué? Percepción Impulso primario Dificultad 8 ¿Tienes ni idea? Se han enfrentado Lo que sea que Había en la mina O se han enfrentado Entre ellos La mina parece que haya Más movimiento O algo No podéis ver la mina Desde aquí Todavía queda Alguna pendiente Bueno Por lo menos No hay ningún Cuerpo Eso es bueno Lo que sí encuentras Liluye Mientras estás rebuscando Un poco más adelante Encuentras Tu pelo Tirado en el suelo Se lo enseño ¿No podría ser también El bicho que nos hemos encontrado ahora? No creo que Wendigo atacara A su propia tribu No debería Pero si se los han llevado Es por lo mismo Que se te estaban llevando A ti A Inar Si los danzantes Han capturado A la Manada De Daga de hielos Porque quieren hacerles Algo horrible Seguramente No puedes comunicarte Sin ellos Con ellos Sin verlos ¿Verdad? ¿Kim? A principios Si todavía mantengo Es claro No habría mantenido La concentración Durmiendo No Entiendo que no Puedo comunicarme Con ellos Sin verles Si hubiera podido Mantener La conexión Pero eso ya no Ya no está Ya que monos En sigilo Intentemos Ser discretos Y ver Si estamos a tiempo De algo Si Parece lo más Sensato Vale Seguí subiendo Y cerca de De Donde La pendiente Empieza a bajar Podéis ver El cráter Que es la mina Si encontráis La parte inferior De una pierna Humana Arrancada Desde el hueso Podemos saber Si es De una pierna De un garú Sí Le lo voy a poder Es un garú Es un garú Lo pinta bastante mal Sí Puede que Daga de hielo Haya sido el que Ha hecho esto Se han enfrentado Contra él Y estando cerca Del Wyrm Haya podido hacer esto Contando con la ayuda Del resto De La gente De la mina Es lo que creo Tenemos muchas opciones O seguimos adelante Y Intentamos descubrir Si les tienen encerrados O si siguen vivos O volvemos A su tribu Y nos arriesgamos A que nos Maten Porque Asuman que también Hemos acabado con esta manada Además de con Los otros cachorros Tenemos que salir adelante O nos damos la vuelta Y nos volvemos Al pueblo Y Salimos Por patas A Nueva York Y nos enfrentamos A una guerra Dentro de nada No No sabemos Cómo la interpretarán Pero por desgracia Sea como sea Esa pierna Es una prueba ¿Una prueba de qué? De que alguien ha atacado A su gente Nos pueden acusar De haberlo hecho nosotros No tengo la manada De laga de hielo Nosotros somos cachorros No creo que piensen Que nosotros Hayamos podido Salir intactos Después de arrancarle Una pierna A uno de los Y si creen que lo hemos hecho Al menos creen Que somos Lo suficientemente fuertes Estamos de acuerdo En que sois Una manada Chachi Que habéis conseguido Acabar con Nuestros Guerreros Así que Vamos a Ejecutaros por ello He hecho un crujido En la nieve Oh shit ¿Qué hay? Miréis a vuestro alrededor Apenas podéis ver Por la cantidad de rocas Y de espinos Cubiertos de nieve Que hay En todas las direcciones Pero hay algo Que se está arrastrando En vuestra dirección Como si le faltara una pierna Y escucháis una voz En vuestras cabezas Más bien la escuchad Kim No No os vayáis ¿Dónde estás? ¿La reconozco? ¿La voz? Sí, es la voz De viento cortante Me acerco hacia el ruido No sé si está Entre los árboles O entre arbustos Percibes Rápidamente El olor de la sangre Y Bajas por un risco Y te encuentras El cuerpo Estampado Contra las rocas Como si Se hubiera dejado caer O hubiera sido empujada Está en forma homínida Y le falta efectivamente Parte de la pierna Es probable Que tenga varias fracturas Se están curando Con bastante dificultad Estás en mi desnuda Helada Dice Estoy aquí Ayúdame ¿Por qué habéis llegado tan tarde? Hemos tenido un pequeño problema De orientación No somos de aquí ¿Me puedo cambiar la forma homínida Y darle mi jersey? ¿Qué pasa, Einar? Yo tengo medicina ¿Podría intentar ayudarla de alguna manera? ¿Puedes intentar Tapar la hipotermia? Eso Tapar Intentar Protegerla de la hipotermia Y sí Puedes darle Tu jersey Cambias A homínido Supongo que bajáis Con cuidado Hasta la zona Parece que Si ha conseguido escapar Eso porque Le han dado por muerta O porque Ha caído Desde muy alto Y ha rebotado muchas veces Hasta quedar Escondida Entre las rocas Pues eso Le intentamos poner Lo más Arregulguardo posible Y abrigarla ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Vine aquí Atraje Adaga de hielo Pero cuando le dije Que Debíamos Enfrentarnos a la mina Pareció Enloquecer Yo contaba Con que aparecierais Y nos ayudarais Éramos Dos Contra cuatro Sabes Tú y Y él solo O sea como ¿Viniste con Con vuelo del águila? Nada más Sí Atrajimos a la Manada Y pensé que Entre Vosotros Y nosotros Podríamos Podríamos El resto De la manada Dudaba Pero daga de hielo No quería Ni oír hablar De nada De esto Se enfrentó A mí Y Viento cortante Me defendió Os esperábamos Pero no llegasteis Y Se escucharon Los disparos Y La manada Huyó No sé dónde Este aviento Cortante Creo que me han dado Por muerta Y no sería raro Y os enseña Que Tiene alojada Una bala En La parte inferior De la caja torácica Parece que El agujero O No se ha curado Aún O Está en proceso Pero va muy Muy despacio Podría intentar Con Mis conocimientos de medicina Intentar sacarle la bala Sí Pongo una mano en el hombro A Isaac Y le miro a los ojos Queriendo transmitirle Que Es su decisión Pero también es responsabilidad Nuestra Lo que le ha pasado Estaba pensando Para preguntar ¿Sería demasiado tarde Para intentar recuperarle Esa pierna? No De todos modos Puedes ver que Le asoma El hueso Y O sea Te percatas De que De que Hay Hay piel Y tendones Que están creciendo Digamos que No es No ha sido una herida Que fuera a provocar Una cicatriz de batalla O sea No habría quedado Inconsciente Por esa herida Si ha quedado inconsciente Ha sido por la caída Y Se está recuperando ahora No Es que se está curando El gaso No necesitar Sí Parece ser que No hace falta No le vendría mal De todos modos Roce materno No te voy a mentir Pero Pero no Se está curando Entre gastar Uno O dos Puntos Para mí es Abismal Es una diferencia abismal Entonces Siendo así Probablemente Sí que Si Si Einar Es capaz de quitarle La bala Einar Haz una tirada Haz una tirada De destreza Y medicina Dificultad 7 Y medicina Dificultad 7 Dos éxitos Vale Vale Pues Utilizas tu clave Para Hurgar en la herida Con ayuda De tus De tus manos humanas De gravro Más bien Tienes que cambiar Un poco Para Para Tener Algo afilado Que hurgan en la herida Podéis ver como ella se debate Presa del dolor Pero De sus labios no No sale ni un solo Gemido Y al final Extraes La bala Es una bala de plata No la llegó O sea La toco lo suficiente Para sacarla Y tirarla al suelo Vale Si le ha quitado Ahora que le ha sacado La bala de plata Ves que su cuerpo Empieza A curarse Un poquito más rápido Si sigue estando Jodida Ahora que no tiene La bala de plata Si quiero acercarme Y hacerle Roce materno Ahora está Menos jodida Lo que va a hacer Va a ser Sacarse El El jersey Con dificultad Y va a cambiar A lupus Podéis ver La Loba gris A la que le falta La pata trasera Pero que Se mantiene A duras penas A cuatro patas A tres patas Más bien Lo podemos seguir aquí No sé qué ha pasado Creo que Hay en examinas Demasiado ¿Verdad? ¿Qué? Creo que hay en examinas Demasiado Sí, pero no solo eso Creo que Es posible Que hayan capturado Alguien de mi manada Puedes rastrearla Sí, puedo Tendría que Descansar un poco Y además Estoy segura De que habrán Redoblado las patrullas ¿Cuánto tardarías ¿Cuánto tardarías Llegar desde aquí A Tu Tribu Clan Y decirles ¿Al cúmulo? Sí Contarles lo que ha pasado A ti te creerían Mediodía Quizá más ¿Y un coche? Mucho menos ¿Tenéis un coche? No, pero ojalá ¿Cómo de lejos Estamos de la mina? Es a Cinco minutos De la mina Como mucho En la mina Hay coches Está llena de ¿Cómo vamos a hacerla? ¿Cómo vamos a hacerla? Porque lo intentamos La otra vez Literalmente eso Sin entrar en la umbra Esta vez Igual nos sale mejor No lo sé Cada vez que vamos En la umbra Todo va peor Así que Vale No tenemos otra forma De avisar A Tu clan De Lo que ocurre en la mina ¿Verdad? No ¿Te sabes el número De teléfono de alguien? No utilicé ¿Tienen? Si quiera Vale Escuchadme Hay danzantes Y creo que Estoy un poco confusa No sé exactamente Qué es lo que ha pasado Ni qué ha pasado primero Pero Estoy bastante segura De que poco después De que Empezáramos a pelear Y Y Daga de hielo Intentara matarme Han llegado los Los guardias Los fomoris Con Los rifles Nos han disparado Algunos de mi manada Han huido Hacia abajo Daga de hielo Ha intentado guiarlos Pero Creo que han surgido Había más crinos Los danzantes Y creo que Viento cortante Creo que han Atrapado de viento cortante Me pareció escuchar su Su llamada de auxilio Psíquica Antes de que se lo llevaran No podemos dejarle allí dentro Si queréis que Si queréis Me ayuda Y si queréis que El clan os crea Vais a tener que ayudarme A sacarle de allí Lo mínimo que podamos hacer Por de ¿Qué ha pasado? ¿Veis que Ahora se está curando un poco más rápido? Empieza a asomar Parte del hueso De la pata trasera Empiezan a recolocarse Sus costillas Con crujidos Muy desagradables Pero pese a todo Ella Está Aguantando Como puede No tendríais que Haber faltado Ocho pueden Contra cuatro No sé Lo siento Pero vamos a Vamos a Ayudarle Vamos a ayudar A Compañero ¿Conoces la mina? La disposición Salidas Entradas No Apenas hemos tenido tiempo De verla La gada ya le ha insistido En que teníamos que bajar Contaba con que apreciarais vosotros Ha sido difícil Mantener Mi posición Y me imagino Te vuelve hacia Inar Tú eres el Aaron ¿Qué? Franco Franco yo soy La más apta Para Liderar este ataque Pero Tú estás preparado Para la guerra Además Sois manada Creo que tú Debes ser el alfa Tú debes dictar Qué es lo que vamos a hacer Y cómo Nosotros somos La vez No está bien No Ya lo sé Ya lo sé Pero estoy acostumbrada A mirar a un Aaron Aunque sea un Lobezno Aquí no funcionamos Aquí no funcionamos igual Me acerco a Inar Le pongo la mano en el brazo No sé si estamos ahora en lupus Le pongo la Pata Esto es Lo que tú haces Esto es lo correcto Yo no sirvo para mandar Sirves para mandar En época de guerra ¿Y qué es esto Si no es una guerra? Yo sé luchar Es el que tienes que liderarnos En la batalla A Inar Piensa en ello Confiamos en ti Te seguiremos A donde sea Vale 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 Dudo mucho que podamos enfrentarnos A lo que está ahí arriba Así que Nuestra prioridad Debería ser Encontrar A viento cortante Y sacarlo de allí Decías que había coches ¿No ragabas? Los vimos la otra vez Y luego se vuelve a ti A Inar Si no te sientes digno Yo tomaré el mando No Lo haré yo Si mi manada Me ha dicho Y confía en mí Lo haré yo Contigo Tengo un ritus Muy serio Muy de acojono Sigue siendo de día Si si Sigue siendo de día Ahora mismo serán Las 10 de la mañana O las Bueno no Más bien Las 12 1 de la tarde Vamos a ver Si se ve Vale ¿Veis esto? Sí Vale Pues Ahora mismo Estos son los barracones Bien Esta es la carretera Que lleva A A Crudespas Y por aquí Se baja Por una bajada en espiral Hasta el núcleo de la mina Hay una grúa Que está en construcción Y también veis Entre los barracones Los domos Unos domos Apovedados Opacos Hay coches cerca De la Cardera O sea Relativamente cerca Pero aún así Hay barracones Por el medio Hay domos Por el medio Y Luego hay patrullas De Fomori Y Quién sabe qué más En las cercanías Así que Es El momento De trazar un plan Y decidir Cuál es la mejor manera De hacer lo que estáis Intentando hacer La idea es Encontrar a Vuelo del águila ¿No? No Viento cortante Vuelo del águila Es la fila Que está con vosotros Sí Los tenía puestos al revés Vale Si lo que han cogido Los danzantes Querrán Hacerle su Cosa de Turutú Así que Lo deben tener Encerrado Quizá ¿Qué son esos domos? ¿Los sabes? No Es la primera vez Que venimos aquí Daga de hielo No quería venir ¿Sabemos por Cuando intentaron Llevarse a Inar Hacia dónde Se lo estaban llevando? O ni la menor idea Hacia Alguno de los barracones En realidad Se lo estaban llevando A uno de los domos Voy a hacerlo Del habla mental Con toda la gente De aquí Alguien sigiloso Y con capacidades de infiltración Debería Quizá investigar Dónde lo tienen Y avisarnos Trabajo con los ragabas Puedo intentarlo Recuerdo que Se puede usar Fuerza de Voluntad Si tenéis Un pool De Fuerza de Voluntad Y que es Es un súper buen momento Para utilizar Fuerza de Voluntad Era la idea Le vamos a dejar ir solo A buscar Creo que Saldrá mejor Si voy solo Si estás seguro Seguro, seguro No Pero Si sale mal Mejor que Esté solo No te preocupes Si sale mal Yo iré a ver A tu abuela Y a tu tía Y les diré que No sé Me inventaré algo Creo que es mejor Que vayas con alguien Al menos Es una Misión de infiltración Solo No pienso Pegarme con nadie Nota de Lore Los ragabas Generalmente Son los Los scouts O sea Tienen dones Para ello Y son Son batidores Y son Exploradores De avanzadilla No, no Tú lo sabes Porque tú has leído Sobre los ragabas Pero Os lo recuerdo Por si acaso O sea Quiero decir Él Es el más indicado Para Sí, sí Que Mi intención Es convenceros De que Voy solo Siempre que digo La palabra Batidores Me los imagino Buscando Ahí con los huevos Enchorradas A ver No quería decirlo así Porque Me caéis bien Pero Me estorbaríais Estaremos preparados Por si pasa cualquier cosa Llámame si me necesitas ¿Vale? Sí De hecho De hecho Te iré hablando Estamos conectados Con un vínculo mental ¿No? Vale Pues entonces Sí Voy a intentar Acercarme Sigilosamente A ver ¿Vas a utilizar algún don? Pues estaba pensando Si utilizar el fetiche Pero creo que necesito Que sea de noche Para usar la jorka Estoy seguro Así que Me temo que no ¿Tenías algún don De que no De que no No te veía la gente O algo así ¿No? Sí Tengo Tengo el de Olor del hermano Que lo que hago es que Si me ven No No resulta Sospechoso Es como Es normal que pase eso Un lobo Enhor Prehistórico En el medio Un barrio residencial Es el perro del vecino ¿Tenía alguna contraindicación eso? Sí Tengo que tirar Apariencia más empatía Dificultad 6 Y en teoría Si están activamente Buscando intrusos No Vale Entonces en este caso No se va a poder Me temo que no funcionaría Para esto Así que apelo Vale Pues tírame Destreza Sigilo Dificultad De 7 Vale Pues lo de rata Sería 6 ¿No? Sí Tú sabes Cómo funciona Lo de rata Sí, bueno Pero era por si Lo te estabas teniendo En cuenta Al poner la dificultad Ya de primeras No, no Pues dos éxitos Uf Con dos unos Joder No hay que utilizar Fuerza de voluntad O alguna cosa de esas Sigilo Se me da bastante bien Sin necesidad Vale, vale Perdón Odio la mecánica de restar La odio Sí, yo también Sí, sí Porque además Cuantos más dados tiras Más fácil es que te resten Más fácil es Sí El nuevo mundo de teneras Está mucho más depurado Y estadísticamente Es mejor Vale Pues ¿En qué forma vas? ¿En forma lupus? Lupus Lupus Vale Pues Sigilosamente Pegado a la roca Pegado a la nieve Tratando de Aprovecharte De las Escasas Condiciones De 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 la escasa Irregularidad del terreno Te pegas Como un comando Y tratas de pasar Desapercibido Con ayuda de El gris de tu pelaje Se te da bastante bien Estás controlando En todo momento Olfateando al aire La proximidad De Presas Y Te pones A la contra del viento Para evitar que ellos Te huelan a ti Y Pasas desapercibido Hasta que Llegas a la zona De los barracones Donde puedes esconderte Detrás de Los Las instalaciones macizas De metal Con alguna escalerita Manchada De De nieve sucia Que lleva A La puerta Véis que Desde aquí ves Que hay Tres o cuatro Barracones Algunos tienen Un aspecto De De ser Un refugio Donde Las tropas Las patrullas Los trabajadores Duerman aquí Y Hay un par Que tienen pinta De ser Oficinas Están Encerrados Todos ellos No sabes Si con llave Y parece que En uno de los barracones Que podría ser vivienda Escucha Ronquidos Quizás sea el turno De noche Que está Descansando ¿Sería posible Colarse en ese barracón A intentar conseguir Algo útil Para El resto? Las llaves De algunas Cosas O algo así En ese barracón Probablemente Lo que vayas a encontrar Sean Uniformes De Trabajadores Me parece ideal Vale Pues Haz una tirada De Fullería Y destreza A dificultad Siete ¿Cómo Le has llamado A la Fullería Bueno Fullería Larceny ¿Puede ser que sea Larceny? Sí Vale Me mola la traducción Me mola la traducción Es latrocinio Pero en otra versión Se llama Fullerías Así que Es más guay Vale ¿Dificultad cuánto me has dicho? Siete te había dicho Voy a usar uno De fuerza de voluntad Para esto Vale Pues Con Uno de fuerza De voluntad Pasas a Bueno Sigues en lupus Y Subes las escaleras Con Mucho cuidado Hasta que Te acerques a la puerta Cambias a homínido Rápidamente Para Abrir el picaporte Y entrar El interior Es un olor muy fuerte A humanidad A A sudor A A ropa sucia Escuchas los ronquidos Son bastante intensos Y ves que el barracón Está como dividido En pequeños Habitáculos Que Por la cantidad De ronquidos Y lo pesado del olor Dirías que Esta gente está Prácticamente hacinada En este sitio Hay varias de ellas Que están Entre abiertas Hay Puedes distinguir Las siluetas De Cuerpos Apilados En Líteras De tres pisos Varias En el suelo Ves que hay Casilleros Estos Bueno Casilleros No Son Lockets Ahora mismo No me salen Español Taquillas Sí Son taquillas De pie Son de las horizontales Más adelante Ves que hay Tres De estos De estas habitaciones Que están vacías Y las Persianas Están subidas Ves que hay Las camas Están Desechas Sucias De hecho Las sábanas Parece que Hace tiempo Que no se lavan Todo huele Bastante fuerte Y Aquí Entre las taquillas Te las arreglas Para abrir una Y encontrar Varios trozos De Uniforme Que Entre todo Te puede componer Un uniforme De minero Es Bastante abrigado Apesta Es como si La persona Que Está usando esto Se lo quita Muy pocas horas Al día Y Lleva utilizándolo Sin lavarlo Quizá meses Hay una capa De sudor Dentro Que Se superpone A tu piel Es bastante desagradable Pero Al final ¿Qué puedes hacer? Así que Te pones el pasamontañas Te pones las gafas De protección Los guantes Las botas Y sales De los barracones Convertido En un minero Guay ¿Tendría sentido Ahora usar El don Ahora que parezco Uno de ellos O Ya O seguiría Teniendo La misma cosa? Sí Sería Yo creo que sí Ahora ya no eres Visiblemente un intruso Pues entonces Lo voy a usar Que es Apariencia Empatía Dificultas Esto contaría Como lo de Rata De sigilo Y silencio O esta parte Lo de Rata Es específicamente Para el silencio O es para el sigilo Pone En el manual Te lo digo ahora Todas las dificultades De las tiradas Que impliquen Sigilo O silencio Sigilo Vale Vale Hazme una tirada De astucia Y sigilo Dificultad 8 Astucia Y Porque Estás intentando Ya no que no te vean Sino Pasar desapercibido Como se supone Que tienes que Ah perdón Pero vas a hacer Vas a hacer el don ¿Verdad? Quiero usar el don Vale vale Hace el don Perdón El don es Dificultad 6 Y para los dones No se puede usar En teoría Fuerza de voluntad ¿Verdad? Pues ahora mismo No lo sé No lo sé Creo que para los dones De todas más Tres éxitos Suena bastante Sí Suena estupendo Vale Pues ahora que pareces uno de ellos Sales de los barracones Los copos de nieve Se pegan a las gafas de seguridad Se van Deslizando Hasta empezar a formar Una capa en la parte de abajo Y te mueves pesadamente En este pasamontañas apestoso Y a dónde te diriges Desde aquí puedes ver Que hay Los obreros están Bueno los mineros Obreros Hay bastantes de ellos Que están trabajando En construir Una grúa Está medio construir todavía Pero están en ello ¿Ves que hay Guardias Fomori Ya os habéis encontrado a ellos Que están haciendo Una ronda alrededor Más o menos Puedes Determinar A qué ritmo van Y por dónde van a pasar Para no cruzártelos El domo Al que creo Que habían intentado llevar A Einar Está relativamente Cerco Y acercarme Sin tener que pasar Por delante De unos guardias O algo así No Tienes que pasar Por delante De unos guardias Pero Te sientes bastante Protegido por el dom Te da la sensación De que No hay motivos Para que Bueno Pues quiero acercarme Al domo Y ver si veo Algún tipo de rastro De viento cortante Todo esto Mientras tanto Por el vínculo mental Estoy spameándole A Kim La de ¿Dónde vi Suspicios? ¿Por qué me estás bailando? Vale Pues De camino a los domos Ves marcas en el suelo Como si hubieran arrastrado a alguien Ves sangre Congelada Y suciedad Y todos Escucháis El sonido De las aspas De un helicóptero ¿Viene o se va? Viene ¿Veis que hay varios Distingues que hay varios Operarios Que se dirigen Al helipuerto Y empiezan a despejarlo Nosotros sabemos que Kim y Isaac Pueden hablar ¿No? Vosotros también Podéis hablar conmigo Avísale de que Viene El helicóptero Que esté Preparado ¿Estás oyendo eso? Uh-huh Tenta encontrarlo Donde sea que se han Llevado lo que buscamos Y sal De ahí Creo que está aquí dentro Hay rastros de Que han llevado a alguien En contra de su voluntad Aquí ¿No? ¿Hay algún rastro De que hayan salido Otra vez? ¿O alguna marca De entender que no está dentro? No lo tienes claro Parece como que Esta zona ha sido Bastante pisoteada En la puerta De uno de los domos Ves que sale Una mujer De piel oscura Lleva Una ropa poco Poco adecuada Para el frío que hace Y ves que Tiene algo de De Pelo Saliéndole Del cuello Pero no es exactamente Una forma Clavro Es Como si Tuviera Parches de pelo Por todo su cuerpo Un poco al azar Camina Encorvada Escupe en el suelo Y Grita Algo A uno de los guardias Parece que Simplemente Está Insultándole Yo en este rato Con Atento a los detalles Intento quedarme Con las patrullas Los tiempos de las patrullas Donde van Donde vuelven Ni por cuantas personas Están compuestas Vale La mujer Se cruza contigo No te No te presta atención Pero Si que se acerca A otro grupo De De obreros Que Viene de Terminar de arreglar El El helipuerto O bueno El helipuerto El lugar de aterrizaje Del helicóptero No se como se llama Y les increpa Los Obreros Se encogen Entre Acojonados Y Suplicantes Y ya les levanta la mano Y luego se echa a reír Puedo Aprovechar que se ha ido Hacia el otro lado Y colarme O por lo menos Asomarme al domo Del que ha salido Me da tiempo a asomarte Al domo Y de hecho Ahora te das cuenta De que Hay más obreros Que están Están terminando Otro de los domos Aunque está un poquito Más alejado De este Te asomas Y lo que escuchas Es Eh Gruñidos Y El sonido El sonido De algo duro Golpeando Una carne húmeda Y mortificada Sonido de cadenas Y una risa áspera Voy a dar por hecho Que es lo que venía buscando Y voy a transmitirle a Kim Que El interior está Completamente a oscuras Salvo por Algunas luces de cesio Que brillan en verde No me he colado ¿No? Son luces de cesio Ya lo está Para la prólogo Buscándolo No tengo ni idea Es Será Creo que sí Pero bueno Es que serías capaz De sacarle De allí No es No lo creo La verdad Una cosa es llegar hasta aquí Dicemos que nadie lo sabéis Así que sí Ya está Si alguien nos ve Y dice No, no es una luces de cesio Es Voy a dar por hecho Que no voy a poder sacarlo Yo solo de aquí Lo están torturando En este momento Acercarme y decir Que me lo entreguen No creo que salga muy bien Y yo solo no Me voy a poder pelear Sin que venga El helicóptero Desciende Levantando una gran Gran Remolino de nieve La gente Se sujeta La cabeza Los gorros Los pasamontañas Y finalmente El helicóptero Se detiene Y de él Ves que sale Una mujer rubia Vestida con un traje Elegante Negro También poco apropiado Para el frío Lleva un Maletín En la mano Y va acompañada De Otro Hombre No tan bien vestido Pero De porte Ligeramente Elegante La mujer Baja Mientras la nieve Se le pega el pelo Y La Mujer Que ha increpado Los obreros La que tiene pelo Por todas partes Va a hablar con ella ¿Puedo acercarme Lo suficiente Ahora que Sé Dónde está O creo que sé Dónde está Viento cortante Como para escuchar Pero que parezca Que estoy haciendo Otra cosa No sé si están Lo suficientemente cerca De dónde estaban El resto de obreros Haciendo cosas Ahora sí que Me vas a hacer Una tirada de astucia Y segilo Dificultad 8 ¿Puedo gastar Otro punto de falta De voluntad Para saltarme esto ¿Verdad? Pues va a ser Lo que haga Vale Pues Te acercas Y finges Que estás Recogiendo Unas herramientas De una de las Cajas cercanas Tal vez para Revisar el helicóptero O algo así No sabes No eres Helicópterólogo Pero sí Alcances a escuchar Como esta Mujer La mujer Del pelo En la cara Dice Azaera ¿Qué? ¿Qué? Será mejor Que te Refieras a mí Con el debido Respeto Bueno Hemos conseguido Algo ¿Sabes? Tenemos a uno De sus pulgosos ¿A uno De los lobeznos? No Creo que no Era De la otra manada ¿Han estado aquí? Sí No sé ¿Sabéis por qué? ¿Os han dicho por qué? Bueno Garra venenosa Está con ello Bien Supongo que Tan pronto Deje el maletín Y mis cosas Puedo Acercarme al dono Al domo Para entretenerme un poco Dile a garra venenosa Que no le deje inconsciente Me interesa hablar con él ¿Y Las anguijuelas? Las anguijuelas Están ultimando Sus Asuntos Y pronto Vendrán aquí ¿Está terminado el domo? Estoy metiéndole caña A los abreros Tanto como puedo Pero Los humanos Son tan blandos No te pases con ellos Necesitamos Manos y piernas Que nos levanten Las estructuras Que necesitamos Ya, ya No te preocupes Solo me divierto Un poquito De vez en cuando La mujer bien vestida Que parece que es Azaera Se dirige a Otro de los barracones Uno de los que parecen Oficinas Y La mujer Del pelo en la cara Va a gritarle A los abreros Que se pongan A trabajar Y que acaben El domo de una puta vez Vale Pues le transmito a Kim Esto Que La mujer que acaba de llegar Dice que va a ir a hablar Con Ella Con El prisionero Que esta Garra sangrienta Que supongo que sea Uno de los danzantes Dándole una paliza Y que han hablado De sanguijuelas Que supongo que sean vampiros Que vendrán en breve O nosotros O nosotros Yo eso no lo he oído Pero lo de las aguijuelas Me cuadra más Chupa sangres En general Si vamos a Si tenemos que sacar A Viento cortante De aquí Tiene que ser antes De que esta Mujer del maletín Entre Podemos Se lo digo al resto Podemos Ir hacia allí ¿Creéis que es seguro? Vamos Intentamos sacar A Viento cortante Y ¿Huimos? Podemos ver a la mujer Si podéis ver Que se ha detenido Hablar Con Otro de los obreros Si Hace viento Intento ponerme de forma Que me dé su olor No sé Como de lejos Que te dé su olor Si Haz una tirada De percepción Y Impulso primario Isaac Escuchas A La mujer rubia Que habla con el operario ¿Cuánto falta Para la grúa? Señorita Zahera Estamos haciendo Todo lo que ¿Cuánto Falta para la grúa? Estoy harta De esperar Algunos días más No creo que No más De una semana Una semana Estamos haciendo Turnos doble De verdad Que Y ves que Lanza la garra Porque ya es una garra Ya no es una mano Y le aferra el cuello Y le levanta Ella es alta Fibrosa Pero le levanta Con una facilidad Inusitada Y veis como Las piernas del obrero Se mueven De un lado a otro Mientras Se ahoga Se le cae El 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 casco naranja Rueda por el suelo La grúa Necesito Esa grúa Porque si no funciona Lo que voy a intentar hacer Voy a llevarme Esa cosa Quiero Que termines Mi grúa Una semana No más ¿Me has entendido? Y deja caer Al obrero Que Se recompone Lo antes posible Se lleva la mano Al cuello ensangrentado Y asiente Enérgicamente ¿Hemos turbo caído todos? ¿O ha pasado? Sí, ha habido como un Sí Pero bueno Eso ha arreglado Que se te viera Sí No sé qué ha pasado Pero sí Nadie ha hecho nada ¿No? De repente ha sido como Blup Y hemos cambiado todos No sé No sé Bueno Venga Eh Si no podemos hacer otra cosa Igual Si logramos Destruir esa grúa Que está en construcción Les frenaremos Bastante Por lo que están Por lo que acabo de oírles decir Y en todos los casos Probablemente sea mejor Que Simplemente morir luchando Me giro hacia el resto Como puedes imaginarte No consigues percibir el olor de Azaera Les cuento Lo de Lo que me está diciendo Isaac Y si Tendremos que crear algún tipo de distracción Antes de empezar a Si vamos a la grúa Intentamos Acabar Destruir la grúa No tenéis mucho tiempo Azaera Está subiendo ya Las escaleras De la De la De la instalación oficina ¿Cómo de cerca estoy yo De la grúa? ¿De la grúa? La grúa está al otro lado Os voy a enseñar el mapa otra vez Pero La grúa está al otro lado No digo que no queramos agitar el avispero Digo que deberíamos pensar Cuando queremos hacerlo La grúa está aquí Tú estás aquí Y tienes que bajar O sea bueno Tienes que Rodear todo esto Para llegar a la grúa ¿Los coches dónde estaban? Más o menos Cerca de la De la De la carretera O sea están A la izquierda de los barracones Vosotros estáis A la derecha de los barracones Y un poco más alejados La grúa tiene la pluma ya ¿No? O sea es de estas grúas Que se construyen a sí mismas ¿No? ¿Tú crees que yo sé algo Sobre construir grúas? ¿Tú crees real? La pregunta es ¿Tiene mandos para que podamos Inclinar la grúa al fondo Y se derrumbe ya sola Desde los mandos? Todavía no Vale O sea realmente Falta una semana Para terminarla Bueno más de una semana La grúa Pero parece ser que Se van a aplicar Y Eso va a estar en una semana O alguien va a morir Sí Y el siguiente capataz Lo hará en el tiempo Acordado Sí Si vamos hacia la grúa Intentamos Desmontarla Destruirla Hacer lo que sea posible Seguramente atraeremos La atención De la gente Que está en ese domo Y Dejen A viento cortante solo Y tal vez Isaac tenga una oportunidad De salvarle Nosotros estaremos en peligro Pero No es una cosa Lo de que Sam Lo de que Sam Salve a viento cortante Incluye entrar en la umbra Isaac He dicho Isaac Ah Isaac Isaac que está ahí al lado Es que Yo os lo iba a No 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 Stop ya La umbra Nunca más Dice la Teurge Stop ya la umbra A mí no me digan La umbra otra vez Ni muerta Friendship ended With umbra Now Mundo físico Is my best friend La Grúa Es un objetivo Muy goloso Pero creo que está Ahora fuera De nuestras posibilidades Creo que tendríamos Que Intentar Llamar la atención De alguna otra manera Llegar hasta algún coche Y quitarle El freno de mano Está en la otra punta Ah Está más lejos Lo bueno que tiene Es que no habrá No habrá viajes Cuando Cuando Justo cuando lo estabas explicando Se me había cortado la conexión Vale Perdón Os queda lejos Los coches también Tenemos que ¿Qué pasa con los coches? Yo tengo Yo realmente tengo ganas de conducir No se te oye Lucia Lucia Eh Eh Diego Astucia Dificultad 6 Astucia pelo Astucia Me has dicho astucia Astucia es wits Eh Sí Sí ¿Y? ¿Qué más? Eh Astucia Astucia Ah Dificultad 6 3 Hay un helicóptero ¿Quién sabe pilotar helicópteros? No se incluyen en Drive ¿No? Suponemos que se ha bajado el piloto del helicóptero Lo que hemos visto desde arriba ¿Solo se ha bajado la jefa? No El piloto también ha bajado Pero está en los alrededores del helicóptero ¿Puedo intentar ver Con sentir el Wyrm Si el piloto está corrupto? ¿Intentas sentir el Wyrm? Tus sentidos Es como Como una sobrecarga En plan Sensorial De Oh Dios mío Todo es Wyrm Vale ¿Podemos intentar Hacer explotar ese helicóptero? ¿Con qué? Supongo que No sé Tiene gasolina Podemos abrir el depósito Y poner Algún trapo Y alguien tiene Un mechero El cóctel molotov De la historia Si es Si es una mina Usarán explosivos Alguien experto En helicópteros Que está diciendo No ¿Pero qué estáis haciendo? Los helicópteros Lo tienen Como los coches Funcionan con el aire En algún sitio Se tendrá que llenar Es como una freidora al aire Sí Es una freidora al aire Claro Sí ¿Por qué no? Lo que ha dicho el Uye Es una idea Probablemente ya Explosivos Venga Pues Vale Sí En una mina En una mina Sabotee el helicóptero Para luego poder hacer cosas ¿No? Correcto Lo he entendido No, no De la mina Corrupta Va a ser así Tú solo No, escucha Si tú saboteas el helicóptero Nosotros tenemos Esa ventana Para acercarnos al domo Y sacar A viento cortante Y yo mientras Voy a por un coche Al otro lado de la mina Va a aparecer Y lo cojo Para llevárnoslo ¿Sabes arrancar un coche Sin llaves? Sí, por supuesto Vale Esta es la primera vez ¿Podría arrancar Un coche sin llaves? Sí, tienes que abrir ¿Se considera Un mecanismo sencillo? Sí, sí No, no Quiero decir Que yo le puedo decir Al coche Arranca Y el coche arranca Ah, no Es un poco tirar Por lo fácil Creo que Podrías hacer Que un helicóptero Arrancase Pero no que Volase No, no, no Quiero decir Arrancar Arrancar Puedes hacer Arrancar un helicóptero Sí Y un coche Para huir Y un coche Claro O sea, puede Exacto Puede ser como Arranca Yo soy el Arranco el coche De la huida También También hay otra Maquinaria Cerca Y hay Pues Vehículos varios Para traer y llevar Material Para traer y llevar Piezas de la grúa Coger tierra Y ya que estamos Dispuestos a volar algo Mejor que volar El helicóptero Porque no volamos la grúa Porque está mucho más lejos La grúa está a tomar por culo El helicóptero está más lejos Tiene bastante Algo de por aquí parece un polvorín Porque doy por hecho que los explosivos No los van a guardar en los barracones De los obreros No, pero sí que hay Algunos Algunos edificios Donde hay herramientas Pues nada Estoy vestido de obrero ¿No? Me hace falta una llave inglesa nueva Nosotros nos vamos a ir acercando Si os parece bien Hacia la zona Donde Podamos Todavía ocultos Pero hacia la zona más cercana Al domo Sin que nos vea nadie Para Cuando veamos que explota El helicóptero Que Isaac nos avisa Ir corriendo Esto va a salir muy bien Esto va a salir fatal Isaac Hazme una tirada De percepción e investigación Dificultad 6 Queda poquito tiempo ¿Te parece distinguir a Azaera Hablar con otro obrero Ya ha bajado de la oficina Y está hablando con otros obreros? Vale ¿En algún momento Atravesará el espacio Que le separa del domo? Puedo decir Que lo de Cabeza fría Me sirve para que S10 valga por dos éxitos Porque estoy en una situación Súper tensa Sí Porque estás buscando Estás buscando Explosivos Pues entonces es un éxito Muy bien Vale Pues No sabes muy bien Cómo Te has puesto a mirar Entre las herramientas Has escuchado un éxito Has escuchado un éxito De alguien que está por los alrededores Como Pero ¿Qué hace este? Pero estás protegido por el don Estás muy centrado En lo que tienes que hacer Y al final Encuentras Lo que parecen ser explosivos Nuevamente No soy explosivóloga No sé Cómo son explosivos Porque yo no tenía pensado Que hicierais esto Pero Digamos que Encuentras Dinamita Me parece bien Algo similar a una mecha Para poder encenderla No creo que necesite mucho Para hacer explotar un helicóptero Lo podéis hacer ahora Ay Dios Pues supongo que Cogeré la dinamita Y algo para encenderla Y me iré Hacia el helicóptero De todas maneras Si Les Estoy pensando Si les jodemos al helicóptero No hay forma de que salga O sea Si o si Tenemos la certeza De que no vamos a tener Que enfrentarnos a todo esto Vamos a poder Sacarlos Sigilosamente No Sigilosamente Después de hacer explotar un helicóptero No Ya te lo aseguro Es cierto ¿Creéis que esto es La mejor idea Que podemos tener? Azaera se dirige al domo Hay que impedirte Creo que es lo más fácil Lo más rápido Que hemos decidido Ahora mismo estoy bastante convencido De que si esa mujer Llega al domo Viento cortante Va a soltar Todo lo que ha aprendido Alguna vez en su vida Y vamos a estar En una situación Mucho peor Yo creo que sí Voy a intentar Que haga boom Vale Pues Isaac Va Más rápido Que despacio Hacia el helicóptero Ignorando Los obstáculos Y el temblor De sus piernas Mientras sostiene la dinamita No está muy seguro De dónde va a tener que poner Esta dinamita Para hacer explotar el helicóptero No sabe cuánto tiempo Va a tener Para alejarse Antes de que explote No sabe Si va a salir bien No sabe si esta dinamita Funciona O está inerte No lo sabe Pero va a confiar en ello Así que ¿Qué te hago tirar? Porque Déjame que mire la picha Te voy avisando De que voy a usar Fuerza de voluntad Por si no quieres ni mirar Vale Venga va Sí Gasta Gasta fuerza de voluntad Porque Estoy intentando Pensar en combinaciones Y no No se me ocurre ninguna Explosiva Vale Utilizas fuerza de voluntad Pero Como estás tan Concentrado En Poner bien El cartucho de dinamita Y que nadie te vea Y que nadie sospeche De qué coño Estás haciendo No vas a tener Tiempo suficiente Para alejarte De la explosión Vale Vale O al menos no Lo suficiente Como para decir Estoy a salvo Sí Vale 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 Pues Te tomas tu tiempo Para colocar El cartucho de dinamita En lo que Tú dirías Que es Una parte importante Del helicóptero Y No sabes muy bien Dónde se echa El combustible Al helicóptero Pero lo pones En un sitio Donde confías En que Al menos explote Y dé miedo Y Y Y genera una sensación De urgencia Con uno de los Mecheros Que has encontrado En el bolsillo Del Uniforme Enciendes El cartucho Y echas a correr Algo explota Detrás de ti Y te lanza Como un muñeco Desmanejado En dirección A los coches De hecho Voy a tirar A ver cuánto daño Te hace Son muchos dados No Si sale mal Recordadme Si sale bien Corred hacia los coches Si sale mal Cantaremos canciones Sobre ti Resiste Seis Daños letales Con resistencia Daño letal Resistir Daño letal Vale En forma homínida Esto saldrá Le he dado al botón Uno No Ah si Pues he resistido uno Me como cinco Otros cinco Y si mal no recuerdo Estás en herido Menos dos Si Vale Pues Algo ha explotado Algo ha explotado Y ha lanzado metralla En todas direcciones Hay Uno de los guardias Que pasaban por al lado Ha quedado al suelo Y está gritando Chorreando Una sustancia negra Muy desagradable Hay Obreros tirados por el suelo Con Con los miembros Partidos En ángulos Muy desagradables Y por tu parte Que tú sí sabías Lo que estaba Por venir Y has corrido Has calculado mal La profundidad La profundidad de la nieve Las botas Te quedan algo grandes Y no has conseguido Alejarte lo suficiente Así que Te comes Toda la explosión Te abraza la espalda Y te lanza La onda expansiva Hacia adelante Con lo que Te caes de boca Contra Una zona escarpada Y llena de rocas Que está A medio camino Hacia el aparcamiento De coches Te has partido Varios huesos Te has partido La clavícula Te has partido Probablemente Un hueso de la cara El pómulo Y tienes La espalda En llamas La tienes abrasada Y de hecho Aún Estas Tienes llamas En En la ropa ¿Vale? Agüéntalo Vas a tener Vas a tener que pasar Este turno Rebozándote En la nieve Para apagarte ¿Vale? Vale ¿Qué vais a hacer los demás? No se te oye Leticia No Correr ¿Me oye? Ahora Ahora sí Sí, ahora sí Correr hacia el domo Vale Tú corres Hacia el domo ¿En qué forma? En forma Quiero correr En forma lupus Vale El resto Eynard Liluye Sam La chico No voy a dejarla En forma lupus Preparado para Cambiarme Para el principio En lupus Yo voy a ayudar a Isaac Vas a ir a por él Vale Sam Yo voy a seguir a Inaria Y a Kim En lupus También Vale Vuelo de la guila También va a seguiros A vosotros Para ir a buscar A viento cortante Vale Ahora mismo Hay Hay un pandemonio En la mina Los obreros No entienden Lo que está pasando Se han detenido Las obras Hay gente saliendo De los barracones Hay guardias Fomori Que están Yendo Rápidamente Hacia el helicóptero Para averiguar Que es lo que está pasando Del domo Sale El tipo grande Con la melena negra Que ya habéis visto antes El danzante Veis que lleva Lo que parece ser Un puño americano De plata En la mano Y supongo que os ve Claramente Porque estáis corriendo Hacia el domo Así que Vamos a tener Iniciativa Venga 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 Yo Yo Os recuerdo Que Os recuerdo Que hay Rabia Etcétera Que conviene A iniciativas Se le pone También La penalización Por estar herido Y eso O no Porque le he dado A tirar iniciativa Y no me lo ha hecho Automáticamente No sé La mujer Ha llegado a entrar En el domo No Vale ¿Estás poniendo la La iniciativa? Sí Sí, sí No 16 Ahora Estamos todos ya ¿Santo has sacado 9? Sí, ¿no? Vale Vale Pues Sam Pues Sam ¿Qué vas a hacer? Pues yo lo que voy a hacer Es Intentar esquivar al lanzante este Y seguir corriendo Gastar rabia Para poder hacerlo Para hacer los dos movimientos Vale Para ir hacia el domo ¿No? Sí Vale Isaac Pues no sé si estoy ahora En el turno En el turno En el que tengo que Al suelo ir a rodar Para apagarme el fuego O no es que estoy Suelo ir a rodar ¿Puedo convertirme Gastar rabia en convertirme En glabro, por ejemplo? Sí Para seguir con la misma ropa Y eso Pero rodando Y curarme un poquito Y si te conviertes en glabro Te curas Un nivel de salud Porque los homínidos En los lupus No pueden curarse En su forma de raza Solamente los metis Y si estáis en cualquier otra raza Sí que os curáis Vale Eso haces ¿No? Sí Liruye Nada Yo voy por Ya estamos Ya estoy con él Exacto Vale ¿Se puede levantar bien Y todo? Una vez Pase a glabro Sí Vale Si hace falta El ayudo con Con lo que sea Y si él sale corriendo Le sigo Y vamos hacia ella Vale Ves un montón de fomori Que se dirigen Hacia vosotros Vale Le protejo todo lo que pueda Sí Vale Y voy con él Básicamente Le acompaño Y le cubro Estamos más o menos Cerca de los coches Sí En un turno Llegáis a los coches O sea Quiero decir En un turno Llegáis a los coches Y podéis hacer algo Vale O sea Es un movimiento sencillo Kim Yo quiero esquivar también Al danzante Y quiero Ir hacia el domo Si puede ser Meterme en el domo ¿Llegaría? Sí Vale Tengo que gastar rabia Para hacer más De una acción Sí Vale Pues voy a gastar Eso me daría la oportunidad De entrar Y ver lo que hay Sí Vale Pues quiero Si dentro está Viento cortante Encadenado Lo que sea Voy a Soltarle las cadenas Voy a ordenarle Al mecanismo De las cadenas Que se abra ¿Puede ser el mecanismo De las cadenas? Y uno de mis dones Es que puedo hablar Con las máquinas ¿Vale? Ya, ya Pero quiero decir ¿Consideramos las cadenas Una máquina? De hecho De hecho Este don Lo que dice es Puedes Espera que te lo leo Porque precisamente Habla de abrir Cerraduras Vale, vale, vale Ya te pillo Mecanismos sencillos ¿Sabes? Más que la cadena El grillete Sí O el candado Vale Ok Vale Pues Los danzantes El danzante Del puño De americano De plata Va a ir A por El primero Que es Einar ¿Vale? Porque Einar va Va Antes que él Así que Es el primero Que va a ver Y va Va a atacarte Con todo lo que tiene Y previamente Va a cambiar A Grauro La danzante Del pelo En la cara Estaba por ahí Increpando a los obreros Así que Va a reunirse Con el otro Y va a intentar Atacar A Kim Vale 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 Los Fomori Van a ir Hacia el helicóptero Tres van a llegar Y van a abrir fuego automático Contra Diluye Y contra Contra Isaac Pero como Diluye le está protegiendo Digamos que le está escudando Gracias Einar ¿Qué vas a hacer? Mi intención es Salir Bueno Ir corriendo Y En el salto Porque voy hacia el de las De los puños de plata En el salto Convertirme a Krinos Y con el Klaive Intentar Cortarle el cuello Hacia el cuello O hacia donde puedas O sea No es un ataque apuntado Es un ataque y ya Es un ataque y ya Vas a hacer Voy corriendo Salto En el que salto Me convierto en Krinos Y Le quiero hacer dos ataques Pero si me dices Que gasté algo más de 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 Para hacer algún movimiento más Si quieres hacer Un ataque extra Es gastar uno de rabia Si quieres gastar Dos ataques extra Son dos de rabia O sea Realmente tú puedes gastar aquí Toda la rabia que te dé la gana Para hacer todos los ataques Que te dé la gana Lo que pasa es que te vas a quedar Sin rabia Quiero hacer dos ataques Dos ataques en total O dos ataques extra Dos ataques en total El que le estaba haciendo Y uno extra Vale Pues Azaera Se va a quedar mirando Que demonios está pasando Y Va a veros ir hacia el domo Y va a entender Que es lo que está pasando Así que Donde que viene una cosa Donde que viene una cosa vale lo que va a hacer azaera va a ser cambiar a crinos y va a utilizar un don y se va a acercar a vosotros todavía no va a atacar vale pues es lo que va a hacer escucháis como cruje cruje sus huesos y convierte en un crinos enorme oscuro con el pelo más largo como si llevase una melena sobre el pelaje de crinos tiene unas mandíbulas descomunales varias marcas que no se han visto porque llevaba ropa pero varias marcas rituales escarificaciones que se marcan en el pelaje abultadas no parece tener mutaciones visibles pero sí que hay algo en ese cuerpo que no es del todo correcto sobre todo cuando empieza a tener espasmos y de sus fauces abiertas y de sus fauces abiertas empieza a surgir unos espumarajos verdosos purulentos y empieza a gotear por su quijada manchar su pelaje y se dirige hacia vosotros una preguntilla venía con nosotros al final viento cortante es verdad viento cortante va también hacia el domo y va a intentar proteger a Kim vale Einar te toca vale pues dos ataques entonces con el con el clive creo recordar que era así no veo la cuánto me ha salido cuatro eh tiras el daño más tres el daño con tres ocho yo not bad a ver ah voila vale pues saltas con el clive no se lo espera y se lo hundes antes de que pueda cambiar en el cuello y bajas hacia abajo y estás a punto de separárselo del del cuerpo se derrumba vas a hacer otro ataque se derrumba inconsciente no lo sé o muerto no lo sabes pero es un buen momento para separar la cabeza del cuerpo eh si el segundo ataque va a terminar el el segundo ataque eh puede ser aplastarle la cabeza no con el clive sino saco el clive y le aplasto con la pata en el cuello para que salga la cabeza perfecto y una de dientes apoyas apoyas una pata en el cuerpo apoyas la otra en la otra y haces y se rompen las vértebras se separa la carne y escuchas como exhala su último aliento hay sangre por todas partes sangre negra pero parece que lo has matado vale pues eh vale vale los Fomori iban a disparar fuego automático sobre Lilluye voy a tirar un montón de dados Lilluye tú estabas en qué forma recuérdame lupus lupus si no he podido cambiar lupus vale pues como estás en lupus bueno sí vale digamos que están en el suelo rodando así que sí voy a tirar mogollón de dados ni siquiera los voy a contar de hecho hay dados de hay dados de 8 for some reason aquí eh buah es que o sea en fin ah se me ha caído uno bueno da igual gracias por estos momentos o no también está mirando manual explosión de PJ explosión de PJ es aquí explosión de PJ ya os dije que os preparáis porque podíais morir las otras veces que he jugado esto muerto personajes si me muero recordad a Isaac jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Perdón, ¿eh? No, 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 tranquilo No, no, es que está aumentando la tensión ni nada Muy útil Por lo menos seguirá vivo un ratito más Tú siga, tú y yo Va, ¿cuánto daño puede hacer una bala? No escucho Me vais a romper el ship Es que no me lo podré De hecho, las balas Sería trágico Y ni siquiera por el lado que creíamos Y ni siquiera por el lado que creíamos No Uno, dos Tres, cuatro, cinco Seis Vale, seis Más No pueden tener tan buena puntería No, no, no Se han fallado casi todos los tiros Porque además Estáis en el suelo Porque Isaac está rodando Y Lilluye es un lupus Es un troopers Lupus es difícil, vaya Un punto de agravado Vale Lilluye absorbe tres Tres letales Isaac absorbe dos letales Uf Muy bien Muy bien Vale pues Notáis Notáis como Las balas impactan Contra vosotros Algunos os Arañas Al pasar cerca Otras Se hunden en la carne Y salen Para el otro lado Pero Vuestro cuerpo De Garú Está preparado Para estas inclemencias Y rápidamente Os inyecta Un chorro de adrenalina Que hace que El dolor no exista La carne se cierre Casi al instante Y lo único que Os sentís Es Enfervorecidos Somos un punto de rabia Los dos Bien Eso Eso no Vale Ahora van los danzantes La chica del pelaje En la cara Grita No Al ver que has matado Espina venenosa Antes he dicho Garra venenosa Espina venenosa Y Pasa rápidamente A A Crinos Tan rápidamente Que Sin duda Es una metis Y se dirige Hacia ti Con los ojos Encendidos Llenos de odio Y Te va a intentar Dar la del pulpo Si muero Acordaros de Isaac Vale Te van Los ataques Tengo Que no lo he utilizado antes Reflejo relámpago Si Que Vale Lo único Si gasto un punto De Un punto de fuerza Voluntad No necesito No necesito Vale Hacer tiradas de fuerza Voluntad Y gastar puntos de fuerza Voluntad Para cancelar una acción Y convertirla en defensiva Vale Eso es cuando Ya has gastado Todas las acciones Que has declarado Vale Pues son Dos Tres 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 Agravados Absórbelos Intenta absorberlos Vale Muy bien La metis Se lanza Contra ti Mientras te insulta En un garú Con un acento Super Áspero Parece deformado Igual que todo su cuerpo Ves que además de tener Un pelo excesivo Hay algunas de sus articulaciones Que están giradas En una orientación Un poco rara Y tiene Formaciones nudosas Tiene como Tumores Abultándose Bajo el pelaje denso Te golpea con las garras Una tras otra vez Pero Tu cuerpo Se regenera mucho más rápido De lo que puede herirte Además estás Enchido De gloria Tras haber Matado a uno De los danzantes Te va a volver a atacar y Secre Tras haber Loco Tiene 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 4, 5, 6 Absorbe 6 agravados 4 Vale, la cometida de la Metis finalmente acaba causándome ella y tienes un corte que todavía no se ha curado del todo en el costado es suficiente como para que duela un poco pero todavía tienes energía de sobra porque si mal no recuerdo estos son tus primeros dos niveles de agravado Vale, pues le toca a Kim Kim, corres ves como Einar destroza al danzante y la otra danzante y Einar se convierten en un borrón de sangre y gruñidos los esquivas te diriges al domo y hace una tirada de percepción Percepción y alerta Dificultad Percepción y alerta Dificultad 7 Vale Dificultad 7 Un éxito Vale ves en la penumbra iluminada por estas luces que no me acuerdo como son pero no es Césio porque Rubén ha dicho que es un metal digamos que es un xenón ves la silueta de viento cortante que está sujeto a una estructura que cuelga del techo está sujeto por cadenas y está fuertemente golpeado tiene garrazos tiene golpes hay sangre no hay tripas pero sí que hay alguna que otra factura y apenas puede sostener su propio peso las cadenas son de plata y están enrolladas en torno a sus brazos de forma que no se quema su carne pero sí que debe de ser súper desagradable debe de impedirle poder cambiar si tú estuvieras tan cerca de esa plata pura sería muy desagradable si quieres hacer abrirse ello ¿cuál es la dificultad? ¿qué determina la dificultad? a ver aquí lo que me dice es se llama a hablar con las máquinas ¿vale? y tengo que gasto un punto de fuerza de voluntad y tiro manipulación y artesanía ok vale hazlo a dificultad 8 8 vale pues tengo manipulación porque hay mucha plata vale ok 8 y gasto el punto de fuerza de voluntad no no vale eh has tirado intenta espera ha tirado cero ha tirado cero dados ¿por qué? oh qué raro sí ¿por qué ha tirado cero dados y manipulación? no lo entiendo bueno tira pelo sí voy tira pelo voy 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 dado de 10 dos éxitos nueve y sí dos éxitos pues te concentras en en los grilletes y hablas con el mecanismo y de pronto suena un y el cuerpo de de viento cortante cae al suelo con un chapoteo húmedo en el suelo hay sangre hay orina heces además esta zona apesta no solamente por por viento cortante sino porque hay trofeos colgados de las paredes ves restos de brazos restos de piernas pelo de animal parece un secadero macabro vale vale pues si Lilluye estamos ya donde los coches echáis a correr me imagino que bueno vais seguidos así que le pones el brazo por debajo de la axila y corréis hacia los coches ya estés allí que vais a hacer hay cinco fomoris que os pisan los talones y escucháis que dicen de plata de plata imbéciles y hay algunos que están como cambiando la munición vale intento saltar con con él al otro lado del coche para tenerlo de barrera entre ellos y nosotros abrir el coche aunque sea tirando de la puerta y meterle a él detrás y a mi delante acciones las que hagan falta vale pues haz una tirada de bueno sería destreza y atletismo para saltar por encima del coche y después fuerza y pelea para abrir el coche y a todo esto estás en lupus así que me cambio me cambio a la forma que necesite en cada momento gasto fuerza de voluntad rage que haga falta tengo de sobra pues tienes que gastar un punto de rabia para pasar a te voy a decir glabro bueno incluso bueno no glabro porque crinos no vas a poder entrar en el coche más es mil y luye ¿cuántas rage tengo que gastar? un punto para cambiar de forma y ya estaría bueno y si quieres hacer bueno y si quieres hacer dos dos acciones y que no pierdas dados gasta otro punto y así tienes una acción adicional vale pues una tirada de destreza y atletismo dificultad 6 para saltar por encima del coche mientras vas cambiando un cabro y vas sujetando el peso de Isaac ¿cuándo te curabas? ¿al principio de tu turno? al principio de tu turno si no estás en tu forma de rabia sí Liluye vas a saltar por encima y te golpeas contra el capó no vas a poder cubrirte con el coche pero puedes seguir abriéndolo lo que pasa es que vas a abrir la otra puerta vale ¿puedo tirar a Isaac al otro lado? no vale y la otra fuerte y pelea dificultad 6 estás en cabro recuerda vale sí joder coges la 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 manilla de la puerta tus garras de grabro arañan la carrocería tiras notas que algo cruje y el cerrojo se separa y se rompe pero no está del todo roto y separado así que está a medio romper no consigues abrirla Isaac te han traído hasta el coche bien se podía usar rabia para hacer varias acciones sí puedo gastar por cierto te curas te curas un nivel de salud sí cierto perfecto pues estoy en menos uno ahora vale he tenido muy mala muy mala suerte excepto Diego sí pues el clave tío ¿puedo gastar un par de puntos de rabia para hacer tres acciones? sí vale pues mi idea es si estamos al lado del coche es forzar la cerradura del coche meter al iluye dentro y arrancar el coche qué buena idea espera espera que ya la hago yo en teoría la habilidad creo que la tengo que sería lo del latrocinio este no sé si en los bolsillos de esta cosa hay algo que sirva para eso no no voy a determinar que no puedes intentar forzar una puerta del coche en mitad de un combate no tienes los segundos vale pues arrancar lo que intento de arrancar si hace falta la puerta en qué forma estás estoy en glabro nomínida en glabro vale pues si quieres arrancarla vas a tener que pasar a crinos vale pues gasto un punto de rabia para pasar a crinos sí y intento arrancar la arrancas como como mantequilla o sea vale arrancas la puerta y de hecho no solamente arrancas la puerta sino que mueves ligeramente el coche y bueno a ver no lo tiras por el terraplén ni nada pero arrastras el coche tiras la puerta la tiras ahí y ahora sí ahora coge se queda con la puerta en la mano y sale el coche disparado hacia atrás los pomori que vienen puede tirarles la puerta a los pomori que les persiguen mira me parece buena idea ¿puedo? ¿quieres tirar la puerta a los pomoris que te persiguen? te lo dejo hacer por otro punto de rabia la idea la idea me gusta pero puedo usar la puerta como si fuera un escudo para parar las balas de los pomori que nos persiguen me gusta más arrancar la puerta usarla de escudo bueno no la usas de escudo te la pones por si acaso coges a la ilumina le metes en el coche lo meto en el asiento del conductor que yo no sé conducir ok vale ¿y ahora qué vas a hacer? la idea era arrancar el coche a hacerle un puente salvo que esté la llave puesta no está la llave puesta por un casual no está la llave puesta no ¿puedo gastar otro punto de rabia para intentar hacer un puente? aunque en forma querinos no sé si sería capaz no creo no te oigo tú haces que tienes que cambiar a tu forma de raza pero es o sea es es intrínseco a ti así que haces y apareces en homínido recordadme cómo se hace un puente o sea es simplemente quitar una pieza debajo del volante coger un par de cables y hacer técnicamente eso dicen las películas eso dicen las películas es quitar lo que tapa coger los dos cables que llegan al contacto separarlos y unirlos que es lo que hace la llave cuando vale considero que eso sí se puede hacer en 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 lo que tienes en teoría no es no es excesivamente complejo salvo en coches muy modernos que están protegidos considero que hacer un puente es más fácil que forzar la cerradura de un coche sí si sabes lo que si sabes lo que estás haciendo y supongo que Isaac sí que sabe lo que es Isaac sabe cosas de este estilo Isaac nunca ha robado un coche pero sabe cómo puede tiene que hacerlo en casa de que lo necesitara a ver eso de que nunca has robado un coche lo dices tú pero vale sí no dejarías un coche y está juntando no dejarías que un coche se deslizase por una cuesta y atropellara a una señora mayor no disfrutarías viendo cómo es atropellada a la señora mayor ¿y esto qué sería? el atrocinio y destreza ¿no? el atrocinio y fuerza y fuerza y fuerza le estás haciendo algo bestia o sea está así como vale pues voy a gastar un punto más de fuerza de voluntad puedo gastar fuerza de voluntad y rabia a la vez ¿no? es gnosis no no puedo gastar al mismo tiempo que rabia creo sé que no puedes usar gnosis y rabia a la vez salvo que el don te lo diga venga va te voy a dejar te voy a dejar porque es una situación muy tensa y es el clímax venga va te dejo pues arranco el coche que lo des todo para arrancar el coche con fuerza o sea básicamente intimidas intimidas a los cables y el coche se enciende Liluye te encuentras bueno a todo esto Liluye estaba ahí o sea que Liluye le has tirado el protector sí 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 pero le has tirado dentro y luego sobre él has hecho el puente le has le has pegado con el codo Liluye está sangrando por la nariz joder tío pero pero estáis habéis arrancado el coche vale sé que le pasa a Liluye que no paran de tirarse el tío se encima magnetismo animal es el nuevo peinado que te la vas a ir cuando quieras el humo estás en el domo ves que Kim abre el grillete cae viento cortante ¿qué vas a hacer? ¿hay alguien más? ¿estamos vosotros solos? estáis vosotras dos solas y viento cortante y nos falta la compi ¿verdad? ah bueno sí es verdad vale pues vuelo del águila está allí y hace ayúdame hay que sacarlo de aquí cuanto antes y cambia crinos y le se lo echa al hombro realmente ya le ha crecido más o menos el pie veis que se apoya sobre el hueso del tobillo y se resiente bastante pero va a echar a va a echar a correr fuera del domo con con un viento cortante sobre el hombro y empezamos otra vez Sam ¿qué vas a hacer? viendo la situación voy a ayudar a Einar atacando a la señora y así porque Kim y ojo de águila pasen ¿isac? pues si estamos en el coche y yo entiendo que Lillu lleva a conducir señalo hacia donde están el resto y digo vamos 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 y cojo todavía tengo la puerta del coche cerca ¿puedo cogerla e intentar ponerla en su sitio cómicamente? sí sí vale ok tengo que deciros que las puertas de coche contra lo que dicen las películas no protegen de las balas da igual no 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 protegen no protegen de las balas o sea en Cyberpunk 2020 creo que la puerta de un coche te daba 5 de protección lo que protege de verdad es el motor o sea si alguna si algún día os veis envueltos en un sitio tenéis que poneros eso es delante de las ruedas y delante del motor lo recordaré para ese momento exacto Lilluye ¿qué vas a hacer? ya nos lo agradecerás conducir bien ¿hacia dónde? hacia los demás vale pero te advierto que eso ya es meterse por la zona que no está asfaltada y atropellar fumoris y conducir entre los barracones mi intención básicamente es llegar hasta ellos y atropellar a la tía a Zaira vale Kim esa era la idea la nuestra amiga la nuestra amiga ¿cómo se llama? espera perdón que he perdido el nombre vuelo de la vida puede con él puede con él está en crinos pero cogea va despacio pues la ayudo la ayudo a sacarle y y si veo recordando las formas porque son cinco cambio a crinos la ayudo cambio a glabro porque si hemos hablado de que vamos a escoger un coche entiendo que voy a caber necesitas pulgares y bueno y tamaño gasto rabia de todos modos sois cinco o sea sois cinco vosotros más viento cortante y vuelo de la guira siete os va a parar la policía el coche sin puerta un montón de hombres locos dentro y la policía te para porque sois siete dentro a ver los cinturones voy a ayudarla y voy a voy a salir y si veo el coche intentar ir hacia allí quizás bien vale los danzantes vale la danzante peluda va a seguir atacando a Einar de hecho te va a atacar tres veces está muy furiosa los Fomori los Fomori van a abrir van a abrir fuego sobre el coche en plan cinco Fomoris abriendo fuego sobre el coche pues los dados que he tirado pues todo el tarro todo el tarro son unos treinta dados pues treinta dados vamos a tener que ir a por otro coche me pongo detrás del motor Einar ¿qué vas a hacer? no estás en el asiento del conductor pero este coche lleva el motor delante técnicamente para bajarse un poco pero estáis de lado de hecho o sea tú has intentado saltar por encima así que los Fomori están aquí el coche está aquí vosotros estáis dentro Einar ¿qué vas a hacer? la voy a descuartizar voy a hacerle cuatro ataques muy bien vale pues Azaera Azaera con sus espumarajos ahora mismo lo único que ve es a Einar así que va a intentar matarte y eso es lo que voy a tirar os digo de que os digo de que de que rango es Azaera no no os lo digo del suficiente para descuartizarme de un golpe tiras muerte tiras de salvación contra muerte como en con advance de los endagons vale te va a hacer te va a hacer dos ataques para empezar ¿vale? y de hecho voy a mirar porque esta movida que ha hecho ok pues te va a pegar un garrazo y luego te va a morder y cuando te muerda pasarán cosas divertidas disclaimer no para ti sí a ver yo por cierto yo ya me he quitado los guantes de master mamá ¿eh? no ya habéis hecho lo que teníais que hacer y ya yo ya me he quitado los guantes vale va un garrazo es para tirar mejor los 30 dados claro pero creo que eso es lo peor de vuestros problemas o sea lo menor de vuestros problemas vale absorbe seis agravados Ainar vale no sabes cómo pero esta esta crinos tan intimidante que se ha lanzado sobre ti joder que carlos me has traído de repente ya ves ya ves ya ves te ha echado un zarpazo a la espalda y has conseguido ignorar el dolor y rápidamente tu carne se ha cerrado casi en un instante o sea ahora mismo tienes el corazón y puedes notar el tamburileo de toda tu familia la sangre que corre por tus venas estás preparado para esto has nacido para esto y ahora te va a morder y pasarán cosas divertidas si no sacas una buena tirada creo que he gastado toda mi suerte en estas últimas tres tiradas o sea que ya toca es que estás teniendo una flor en el culo tío tú siga así sigue así sigue vale me vas haciendo una tirada de resistencia de dificultad 8 por ti dificultad 8 tirada de resistencia y dificultad dificultad 8 3 vale sufres un daño no, perdón pone absorber con V te odio no tienes que absorber 4 agravados y has pasado la tirada de de resistencia porque cuando has notado el mordisco ha intentado morderte la cerviz has notado el contacto con esta saliva asquerosa y has notado al instante que toda la rabia de tu cuerpo se inflama y trata de llevarte al frenesí pero has conseguido contonerte no sabes muy bien cómo ahora has dicho que tira agravado resiste 4 agravados bueno alguna vez tenía que tocar vale ¿en cuánto cuánto te has quedado? tenía 2 no te has quedado aún no tenías 2 ahora tienes 6 más creo que estás entullido 1 2 3 4 5 incapacitado incapacitado te vas al suelo vale el mordisco te te notas como crujen las vértebras en tu cuello no llega a a seccionar perdón como somos del tótem rata tenemos menos 1 en las tiradas cuando muerdes tú no cuando te muerden a ti vale pierdes la consciencia hay algo que cruje en tu cuello ha sido tan rápido que no lo has visto venir y te quedas inconsciente recuerda que puedes gastar un punto de rabia para mantenerte despierto y está por algún lado no sé si tenéis lo de cómo seguir despierto hay demasiadas reglas en este juego no he llegado a gastar los 3 puntos que iba a gastar en el siguiente ataque no no has llegado aún entonces puedo gastar ahora ese punto de rabia para para seguir despierto ¿estáis mirando la rabia por fin? sí lo estoy mirando rabia te ha dificultado 8 tiene que tirar la rabia permanente y cada éxito le cura un nivel de salud a dificultad 8 vale y creo que puedes entrar en frenesí y entra en berserker entras directamente en frenesí ok o sea que lo que estaba intentando conseguir lo he conseguido si lo consigues y no fracasas esta vez no fracases por favor vale ahora tengo que tirar tu rabia permanente fuerza de voluntad vale no voy a presuponer que es este botón gastas un punto temporal y tiras tu rabia permanente el de rabia supongo que será espera que estoy espera 3 éxitos 3 te curas 3 vale pues te curas 3 niveles paso paso por encima de la de la permanente si me curo 3 no no te curas rabia te curas de vida te curas ah vale vale en lugar de quedarte incapacitado te quedas el herido creo menos eh wounded si menos 2 vale pues estás algo se ha roto pero hay algo que se ha encendido en tu cerebro la rabia ha sido como como si te hubieran dado una descarga eléctrica vuelves a levantarte y ahora estás en frenesí ahora mismo lo único que quieres hacer es atacar y bueno es lo que vas a hacer como si cambiase algo eso si de todos modos mientras estás en frenesí no sé si eres inmune a los a los penalizadores por dolor por heridas eh me echáis un vistazo a ver si es así no lo pone en el resumen no vamos el hombre lobo solo ve blancos en movimiento objetivos que quiere reducir a bultos sanguinolentos de carga destrozada cambia inmediatamente a crinos o ispo tú decides cuál Diego decide cuál y arremete contra algo si tu rabia permanente no accede tu gnosis permanente no te vuelves contra los compañeros de manada que no es el caso así que cuando acabe de matar lo que tenga delante va por nosotros si 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 una vez que la situación que lo haya desencadenado haya terminado cuando termine tiras tu fuerza de voluntad dificultad a tu rabia bueno cuando llegue el momento vale eh pues te toca Einar tú querías descuartizar a la de la peluda ahora mismo tienes a la peluda así que es la única que ves y es a la que vas a atacar eh entiendo que que vas a gastar rabia y vas a machacarla así que haz haz tu 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 acción como si fuera a hacerlo vale lo malo yo quiero decir quiero que sepáis que en la anterior partida una de las dos veces que la he dirigido el Aaron murió precisamente por esto porque entró en frenesí en la mina joder eh te toca esto está todo bien vale primer ataque vale cero eh gasto había dicho que va a gastar tres de rabia o sea que gasto uno de rabia eh no escucha eso se tiene penalizadores por heredías tiene aplicado menos uno si ah si venga va se aplican se aplican los penalizadores es que no sé me pega que no se apliquen mientras estás en frenesí es que no eres el dolor eh tíreme otro dado y no lo aplicas tíreme otro dado por si acaso das solo uno aunque ojo ahí pone que atacas con el claibe si eh la había dado con el claibe en principio que es lo que tengo en la mano venga atacas con el claibe eh sabes utilizar el claibe lo utilizas en frenesí tira un dado más por si acaso ese ataque da eh eh un dado de diez ocho ocho das eh tira el daño cinco 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 que además eh no puede no puede absorber porque es con plata y me parece que la plata no se puede absorber eh los metis además tenemos un problema con la plata los metis los metis sí no los metis en su forma de raza los metis no pueden absorber plata nunca creo nunca de ninguna forma vale pues coges el claibe lo utilizas como un punzón y empiezas a clavárselo en el torso en la cara en el cuello ves que empieza a estar malherida y puedes seguir tirando las veces que vayas a atacar y vas a atacar tres sí cuatro vale pues tírame el daño con más tres ocho eh ¿cómo quieres matarla? ¡Uh! en uno de los en vez de seguir punzándola le corto por la mitad no por la mitad sino le hago una raja para que se le salgan las tripas y todo vale pues hay una lluvia de sangre de carne hay tripas por todas partes se escuchan los estertores de muerte los gorgojeos de muerte de tu rival y ahora te queda un único ataque y detrás tienes a a Zahera ¿qué vas a hacer? pues a por ella a por ella mira ¿por acaso? sí bueno me sigue me sigue contando el menos ah bueno las heridas haz una tirada de un dado para ver si simplemente es un fallo 7 vale es un fallo tratas de de acertarle pero estás demasiado cegado por la rabia como para distinguir exactamente su contorno ahora mismo solo ves sangre ¿me curo en mi turno? estando así en frenesí sí te curas uno más vale voy a tirar literalmente todos los dados de 10 que poseo tengo ahí uno de cuatro también ¿cuánto más vais a querer jugar? o sea yo no tengo prisa yo no trabajo de hecho mañana tengo que levantarme para un análisis pero no pasa nada yo me quedo aquí por el raro vale 5 ah vale pues 1 2 3 4 5 6 eh chicos tiradme para absorber 6 letales pero tomad eh 2 puntos extra o sea 2 dados extra es la armadura del coche ¿vale? es la cobertura que se está dando vale 2 letales con 2 perdón 2 letales no 6 letales he dicho ah vale igual igual he dicho mal son 6 letales no probablemente me haya enterado yo mal 4 vale eh o sea que te comes 2 letales y liluya voy es que no sé cómo añadir esos dos si quieres me falta uno por añadir no veo vale así así o sea que te comes 4 vale vale voy a tirar un dado de 100 hay un 40% de posibilidades de que el coche siga funcionando he sacado un 15% o sea que sí el mejor coche el coche milagrosamente sigue funcionando el coche es un MVP los lanzantes están muertos Kim te toca voy ayudar a nuestros amigos Wendigo a llegar al coche vale puede puede vale quiero hacerlo pero quiero quiero vigilar si es posible también lo que está pasando con Einar de hecho sales y lo primero que ves es a Einar masacrando mientras ruge desesperado y se vuelve y se enfrenta a Zahera pues voy a dejarles en el coche y de momento eso es lo que voy a decir vale les vas a acompañar hasta el coche Liluye que vas a hacer voy a intentar atropellar a Zahera vale no hay problema si a Zahera si atropellas a Zahera también atropellas a Einar voy a usar fuerza de voluntad todo lo que pueda ok vale pues Liluye pisas a fondo tengo drive hace un rugido extrañísimo pero consigues avanzar no estás seguro de cuánto está avanzando el coche cuánto te estás deslizando por la nieve pero estás un poco como en los autos de choque entre los barracones y lo primero que ves es los dos crinos enormes enfrentándose y ¡BIM! los embistes a los dos hazme una tirada de conducir y destreza para para no embestir también a Kim y a a los Wendigo fuerza de voluntad esto ya son dos puntos de fuerza de voluntad que has gastado dos vale vale pues de milagro consigues no 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 comerte a tus colegas y te impotras contra uno de los domos Einar y Azaera ruedan por el interior del domo Einar hace una tirada de resistencia contra tres letales voy letales tres vale Azaera ha salido un poco peor parada Azaera veis que se ha clavado parte de cristales y de la estructura del domo tú también pero estás en frenesí te da igual Isaac ves que vienen los Wendigo cojeando seguidos de Sam está ahí Kim ¿qué vas a hacer? pues el coche supongo que se haya parado de la hostia contra el domo y todo eso sí sí está parado está parado efectivamente ¿puedo salir y ayudar a meter a la gente dentro del coche? ¿tiene pinta de que el coche va a seguir funcionando después de la hostia? milagrosamente sí vale entonces voy a intentar ayudar a meter a los dos Wendigo especialmente a Viento Cortante que estaba bastante jodido dentro del coche vale digamos que puedes hacerlo sin problema Sam ayudas a Isaac los metes en el coche el coche está a reventar de gente Kim también entra en el coche vale Sam ¿qué vas a hacer? en el siguiente turno veo que está ahí Ailor con la señora aunque el señor está bastante mal no, no, no la señora no está bastante mal ¿no? vale la señora está lastimada como mucho lastimada por cierto Sam ¿te das cuenta de que hay unas formas turbias que empiezan a materializarse en el aire? parece ser que algunas de las perdiciones que están vigilando desde la umbra se están materializando y además hay otro otro grupo de Fomori que viene corriendo en vuestra dirección vale voy a cambiar de forma a Glabro y voy a decir ¡vámonos de aquí! ¡ya! vale Isaac ¿qué vas a hacer? ¿en qué forma estoy? porque no estoy seguro ¿en qué forma estoy ya? ¿estabas en Glabro? no, estabas en Omínido creo que me cambié a Omínido para arrancar el coche sí, para hacer el para hacer el puente o estabas en Glabro sí bueno, no, estabas en Omínido porque era más rápido sí, eso me cambié a Omínido porque era instantáneo sí vale ¿ya he ayudado a montarse en el coche a esta gente? sí ahora mismo tenéis a seis personas dentro del coche estáis apretados sabemos sabemos que Einar está en frenesí podéis suponerlo y sabemos que no hay ninguna forma de sacarlo del frenesí más que acabando con lo que sea que le ha hecho entrar sí no podemos hacer nada a salvo matar a Zahra para que ¿era Zahra? sí, a Zahra para que salga del frenesí ¿no? sí pero tú también ves las formas turbias y también ves a los Fomori que se están acercando adiós co de vida que además estoy herido de cojones al chocar contra Einar y a Zahra ¿les han separado? sí ¿podéis pasar por encima de Ozae? no, no no podéis no podéis de hecho el coche está un poco más dañado o sea que lo único que podéis hacer es hacer marcha atrás pero vamos estáis viendo que a Zahra se está recuperando se está arrancando trozos de aluminio y de cristal y Einar está rugiendo dispuesto a lanzarse otra vez sobre a Zahra sin vale no tengo ni idea de cómo va a salir esto pero voy a convertirme en forma Dispo cuando pueda gastando un punto de rabia y voy a lanzarme contra a Zahra voy a meterme dentro en forma Dispo y voy a intentar pegarle un mordisco ¿vas a saltar por la luna frontal? no, ya he salido del coche antes para ayudar a meter a la gente dentro del coche entonces supongo que estoy fuera vale sí, vale pues cambia a Dispo y te dije Liluje ¿qué vas a hacer? no, entrad meted a Einar Einar ahora mismo no si lo metes nos mata a todos me me pongo en defensivo intento proteger a los que ya están en el coche vale Kim yo sí que voy a salir del coche voy a ponerme en crinos y voy a intentar ir hacia allí con Isaac y ver si podemos llevarnos a Einar de alguna forma o entre los tres atacar a Zaera y cargárnosla antes de creo que la quiero, ¿le llego a atacarla? sí ¿está en el suelo ella? está levantando de rodillas, en plan a punto de levantarse creo que la voy a atacar bien los Fomori vienen y van a van a disparar fuego a discreción Einar, tú atacas a Zaera no, me voy a dar la vuelta y voy a hablar oye, ¿qué tal está? no, claro porque estás en frenesí pero te voy a dejar que hagas una tirada de fuerza de voluntad no, espera sí te voy a dejar que hagas una tirada de fuerza de voluntad dificultad 8 porque ya ha parado entre comillas ya dejas de tener a una persona mordiéndote la cabeza dificultad 8 bien, dos éxitos yes vale, pues abandonas el frenesí pero digamos que te tardas todo el turno en salida del frenesí ¿vale? estás como luchando contra tus instintos Azaera pues no quería haber salido sí, sí, sí yo, yo, yo Diego Azaera se echa a reír y dice cachorros no tenéis nada que hacer aquí y ahora os lo voy a demostrar y se va a lanzar a por Einar vale pues Azaera va a atacar a Einar y he sacado muchos éxitos por cierto te has curado un no un daño curatelo porque bueno, no, todavía no que no ha sido tú este vale, pues absorbe cuatro agravados sí, su turno ha sido antes, ¿no? ¿ha salido el frenesí? no, no, no todavía no ha salido el frenesí ¿vale? después de frenesí no sé vale, estoy aquí sí vale eh seis joder, tío te la suda mogollón todo lo que te haga esta mujer, ¿eh? o sea, disfrutando como nunca en su vida como nunca en su vida yo quiero ir de aquí le quiero reventar reparto un poco de suerte, tío ¿qué es esto? a ver, no está además que la suerte se la está quedando él, ¿eh? no, desde luego no, no ahora me he gustado o sea, el que tú lo destruye a la gente para él absorbe dos agravados Einar ¿qué son dos para él? no no le hace falta nada vale Azaera trata de morderte trata de destrozarte con sus garras y y sí que rompe la piel te hace sangrar pero has encontrado una una resistencia que no sabía que tenías que está ahí es como el el espíritu de los Fenris y te mantienes en pie y ahora te toca a ti sales del frenesí te curas un nivel y le toca a los Fomori que vienen a hacer fuego a discreción eh fuera del coche estáis Isaac y Kim creo que sí sí creo que sí bueno si vamos después igual todavía no hemos salido pero estamos en proceso de salir sí bueno yo estaba fuera de antes entre sí vale pues escucháis hay un rechinar de balas golpean los domos hacen reventar las ventanillas pero no os da no os da o sea no os da nadie es que es lo que tiene tiene tantos dos son stand troopers son stand troopers tienen la puntería donde yo Kim te toca tú ibas a lanzarte con trazadera ¿verdad? sí voy a aprovechar que está enzarzada con con Einar y la voy a intentar morder las dificultades de morder son uno menos lo sé por eso a ver un éxito espera porque igual eso es suficiente no sí sí un éxito vale pues tira daño a pelo daño a pelo vale ok muy bien salto encima y le muerdo el cuello oye pues not bad le has pegado un mordisco bastante importante le has arrancado parte del músculo del toilet la voy a rugir de dolor voy a tirar porque igual entra ella en frenesí no suena bien no no entra en frenesí vale pero le has hecho bastante daño pasate que otra vez no lo había dicho no lo había anunciado ah vale no lo habéis anunciado ok Liluye te ibas a proteger a los que están dentro sí vale Isaac ibas a atacar a Zahera mordisco en forma ispo a esta señora mordisco el ispo además tiene menos uno también a a morder o sea que tenéis menos dos a morder hay un botón de ispo byte que supongo que si lo pulso ya me y de hecho de aquí supongo que tienes que restarle uno más pero bueno son cinco éxitos vale tira tira daño más cuatro espera porque toco lo que y guay va mierda bueno no 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 le muerdes tu boca se cierra como un cepo pero tiene los músculos bastante duros en realidad no lo parece pero sí sam tú ibas a decir que que yo estabas esperando a que te sacaran ok pues volvemos otra vez sam supongo que estás esperando marcharte isaac ya has visto que einar parece que está fuera de frenesí vale pues entonces gritar como pueda con la ya ya sé que no me vas a hacer ni puto caso pero lo voy a decir igual con la pierna o el brazo lo que tenga esta señora en la boca gritar que nos vámonos y echar a correr para el coche no se habla con la boca llena diluye espero que todo el mundo esté dentro y arranco vale kim yo quiero hacerle un ataque y salir también corriendo para el coche creo y mirar a einar y es como supongo que puedes puedes decirle mentalmente vámonos vámonos yo le grito einar ya has ganado toda la gloria que podías ganar en este combate espera el siguiente lo que dice tu novio einar yo quiero yo quiero saber einar tú te vas a querer ir no tengo cuatro de rabia puedo hacer el ataque normal tres ataques y el último guardármelo por si me quiero ir pues así sea vale mientras tanto los comori os van a seguir disparando las perdiciones se van a materializar ya einar va a hacer un montón de ataques y a zahera a zahera va a atacar a isaac y a kim bien se acabó la música o no la oigo yo no no la oyes tú yo tampoco la oigo yo tampoco oigo no pues hace o sea volver a entrar en Roll20 porque deberíais escucharlo ahora estoy escuchando tengo un sudor frío tengo las manos heladas así que estoy ahora sac absorbe cinco grabados recuerda que te has te has curado lo que tuvieras antes tengo que curar y ahora absorber cinco pues absorbo uno vale la garra de de a zahera se hunde en tus tripas y la saca rasgando de por dentro hay parte de tus intestinos que salen estoy vivo pero por esto y me absorbe cuatro grabados es simplemente tirar la resistencia no es tamina y la resistencia sí vale dos dos me habías dos dos o sea sufres dos vale pues una de las garras se hunde en el estómago de Isaac y la otra garra trata de arrancarte la garganta te raja el hombro hasta hasta la garganta no llega a cortarte el cuello pero sí que te ha hecho bastante daño en los músculos Einar te toca a por ella primer ataque normal con el clave tres y daño serían dos ¿no? extras siete uno de rabia no, no, todavía no ese era el ataque sin rabia ¿no? sí vale sí segundo ataque cinco con cuatro 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 mira cuatro vale vale si me dices que vaya más lento no, no, no hazle el siguiente ataque vale ese vale el siguiente falla ¿y el último? dos espera que he puesto dos es uno seis vale pues lanzas una serie de cuchilladas y notas que su carne es un poco más dura y más resistente a la plata que los demás no la quema como en los otros casos pero aún así le haces un buen surtido de cortes y ves que está bastante herida pero no suficiente como para matarla quizá vale y con el último punto de rabia me giro y cojo a los a Kim y a Isaac y me los llevo al coche vale o los arrastro eh Kim ¿me da tiempo a hacer un ataque antes de de que Inar nos lleve? voy a decir que no vale pues entonces nos vamos para ahí vale pues entiendo que la manada entera se agolpa junto al coche mientras los fumori disparan haciendo silbar el aire las balas repiquetea por todas partes el coche está vivo de milagro pero Liluye justamente en el momento en el que todo el mundo está a bordo mete a fondo el acelerador y consigue arrancaros de esa mina mientras un montón de perdiciones se materializan a vuestras espaldas las balas continúan silbando en vuestros oídos de vez en cuando os explota un chorro de sangre cuando una de ellas os impacta estáis tan llenos de adrenalina y de rabia que apenas lo notáis y no sabéis muy bien cómo pero Liluye consigue llevar el coche de vuelta a la carretera y salir pitando hacia el sur ¿queréis acabar aquí? ¿o queréis terminar la partida? queremos yo no me quedo venga cerramos os he visto muertos ¿eh? sí ha habido un momento que las cosas pintaban mal sí pero yo creía en eso Mon dicen que en Twitch no escuchan la música así que dale un yo la he vuelto a escuchar ahora de repente hace como 30 segundos igual ya se oye igual es porque he cambiado de lista no sé vale dicen que ahora sí se escucha sí es la lista debe ser que estaba fastidiada la lista no sé por qué vale pues no sabéis muy bien cómo todo ocurre en en demasiado poco tiempo la nieve la nieve se agolpa en el cristal abierto lleno de balas el parabrisas a duras penas consigue limpiarla hay sangre hay sudor hay gruñidos y gritos de dolor pero finalmente os alejáis lo suficiente como para considerar que estáis a salvo abandonáis el coche en un punto en el que os señala vuelo del águila y salís cambiáis a lupus y mientras protegéis a viento cortante os dirigís al túmulo siguiendo las indicaciones de vuestra viada una vez allí hace falta que vuelo del águila y viento cortante se anuncien de acuerdo a su nombre para que las patrullas de Garú y de espíritus os dejen pasar y bajo una fuerte suspicacia os guían al interior del túmulo todo el clan de Wendigo recibe mientras empieza a anochecer nadie os ofrece agua nadie os ofrece comida nadie os ofrece una palabra de consuelo tenéis el pelaje sucio de sangre estáis agotados habéis gastado toda vuestra voluntad toda vuestra rabia Einar te das cuenta de que te escuece la nuca y tus compañeras pueden ver que hay una una fea cicatriz una dentellada la que ha estado a punto de acabar con tu vida ahora es una cicatriz de guerra y Kim pronto podrá marcártela con ceniza y hacerte el rito tal y como se espera solo si los wendigo os permiten seguir con vida yo quiero ir a hablar con alguien con el que sea responsable o lo que sea de los wendigo no os van a dejar hablar ahora mismo estáis encerrados en una cueva en la cueva a la que os llevaron cuando el rito están con nosotros Karen ¿quiere hablar con el encargado? con nosotros está se me olvida el nombre no no estáis estáis solos estáis solos en la cueva hay guardias en la puerta y son bastante hostiles cuando intentáis salir yo estoy llorando dentro yo estoy con él no digo nada simplemente estoy a su lado no hay cobertura ¿verdad? no no hay cobertura de hecho estáis estáis desnudos y nadie nadie se ha dignado a bueno menos Kim nadie se ha dignado a traeros ropa así que supongo que habéis cambiado a lupus o alguna forma más cómoda einer estará en crinos probablemente esto no es lo que tenía que haber pasado yo estoy en homínido ha sido mejor aún que lo que tenía que pasar no eres una máquina de guerra tenía que haber muerte allí sí la muerte del Wyrm has has entrado en frenesí y lo has dominado no eres una máquina no eres un Clive eres un cerebro eres eres guerra encarnada pero la guerra que se hace desde arriba no la de las trincheras eres el que traerá la muerte a sus enemigos pero usando el cerebro sabiendo que batallas dominar y dominándolas no te has visto luchar pero yo te he visto unos instantes y había muerte en tus ojos de aquella que sabe donde donde existir y donde ser no sé lo que te dirán tus familiares pero yo estoy muy orgulloso de ti te seguiré a la guerra una y mil veces eres un Auron Aarón las lágrimas que hoy derramarás deben ser de felicidad y de orgullo porque esta es tu manada y te seguirás siempre soy un metis soy indigno en estos momentos eres Einar nunca te olvides de eso tú decides tú tienes la fuerza de tomar las decisiones y las has hecho has vuelto por nosotros por la manada porque te necesitábamos y hoy gracias a ti estamos vivos y cuando le llegue el momento sé que serás tú el que le dé muerte le pongo la mano sobre la mano te seguiremos donde sea se lo agarro súper fuerte hago un gesto un poco igual un poco teatral de qué daño me haces ahí qué fuerte eres Isaac Sam ¿qué estáis haciendo vosotros? yo estoy en lupus ahí con las patitas cruzadas en la cabeza encima ¿qué creéis que va a pasar ahora? espero que agradezcan lo que hemos hecho por ellos y nos dejen volver a casa que al menos no haya guerra al menos que en el peor de los casos antepongan destruirlo de la mina a atacar Nueva York y por lo menos haya un poco más de tiempo en casa o a matarnos a nosotros sí bueno también hemos hemos salvado a a su gente decía podríamos ganarnos algo ¿no? ¿por qué íbamos a salvarles si no? ¿se supone que somos tan malos? ¿nuestra atajema para que estén confiados y que nuestra gente les ataque antes de que ataquen ellos? hay que confiar en en vuelo del águila y en viento cortante ellos son los únicos que pueden hablar por nosotros en esta situación sí como mínimo su confianza la tenemos y si Daga ha vuelto prácticamente cualquiera del clan puede ver que está siendo tocado por Wyrm eso nos nos dará también un poco de credibilidad no nos han matado todavía eso es buena señal ¿no? nos dijeron que si volvíamos nos matarían y estamos aquí y estamos vivos no sé lo que sea creo que hemos hecho lo correcto y me ha molado mucho en el peor de los casos yo he hecho explotar un helicóptero has hecho muy bien sabía que podíamos confiar en ti hemos hecho muy muy bien ha sido muy guay gracias habéis molado mucho el tiempo se arrastra entre conversaciones quedas y preocupadas y en algún momento alguien se acuerda de que existís y os os deja comida nadie os habla coméis descansáis dais vueltas por la cueva os preguntáis qué está pasando qué están diciendo ahí fuera aunque parezca extraño yo no toco la comida en total pasan tres días o eso os parece a vosotros y finalmente después de esos tres días alguien el guardián del túmulo quien os recibió os dice que salgáis se os lleva hasta el centro del túmulo hay una hoguera bancos para sentarse es de noche y selene brilla sobre vuestras cabezas menguante os encontráis a todo el clan de los wendigo pero en lugar de rabia concentrada os observan con inquietud con confusión con preguntas veis que allí están vuelo del águila y viento cortante sanados de sus heridas y allí os hacen repetir todo lo que habéis vivido todo lo que habéis hecho vuestros encuentros con los criaturas del wyrm vuestro descubrimiento de la mina vuestro encuentro con daga de hielo vuelo del águila os respalda y hace hincapié en que es cierto que daga de hielo está corrompido y es cierto que daga de hielo quiso romper la letanía y deshonrarse tratando de mataros y que tanto ella como el resto de su manada le siguió por lealtad por amor a su alfa parece que es una versión que lleva repitiendo bastante tiempo porque se la sabe de memoria la recita como si fuera un papel y finalmente los ancianos los mismos ancianos que dictaron que serían expulsados hablan y hacen entrar a daga de hielo daga de hielo es custodiado por dos guerreros de su tribu y veis que es un hombre derrotado ya no hay señal de vanidad o arrogancia en él ahora mismo está completamente hundido oís que alguien dice que se ha determinado que daga de hielo está manchado por el wyrm y que por tanto ha de morir además ha roto la letanía ha roto el dictado de los ancianos y por ello será doblemente deshonrado pero que debido a que los cachorros de Nueva York han descubierto la importante amenaza van a dejar que muera luchando como se ha esperado muy buen guerrero y él casi imperceptiblemente asiente el resto de su manada también parece contrita parece avergonzada se os hace saber que se han enviado mensajeros espirituales para contactar con el clan del Prado y que se espera que en uno o dos días habrán el el puente lunar y lleguen esta vez no como otra nación en guerra sino como aliados para enfrentarse a un enemigo común además os hacen saber que hay un extraño del oriente Acolon que ha venido siguiéndoos y que ha hablado en vuestra favor y que los wendigos le han escuchado ahora es cuando él aparece entre la muchedumbre y veis un hombre bastante anciano de rasgos asiáticos que os mira en silencio además de esto dice el Aaron el que os habló por primera vez cuando se expulsó tanto los espíritus como los testimonios de vuelo del águila y de viento cortante afirman que sois cachorros dignos habéis podido resistir al invierno el invierno ha decidido perdonaros la vida y ha decidido ha decidido muchas cosas habéis demostrado que no solo os habéis enfrentado a una prueba digna de cachorros os habéis enfrentado a una prueba digna de garú adultos de cliaz así que determino que habéis pasado vuestro rito de iniciación y que a partir de ahora ya no seréis más lobeznos seréis cliaz me habéis oído y todo el el clan aúlla ¿puedo dar un paso hacia adelante? sí doy un paso hacia adelante me arrodillo saco el claibe y no sé cómo decir esto pero creo que no no me merezco llevar el claibe no he sido capaz de morir cuando tenía que hacerlo y creo que esto ya no me pertenece y se lo pongo se lo ofrezco a los Wendigo para que lo cojan ellos es que el líder el Aaron se sonríe no esperaba otra cosa de un Fenris pero nosotros que vivimos en un lugar donde la vida hay que pelearla a cada minuto donde el hielo busca nuestra sangre y la nuestra sangre es hielo sabemos muy bien que las muertes han de utilizarse me dices que no eres digno de llevar ese claibe cachorro ¿por qué? ¿por ser un metis? por mucho que los metis estén manchados por el pecado has demostrado una gran valía has matado no a uno sino a dos danzantes y has protegido a tu manada para permitir que huyan y no solo eso has conseguido conservar la vida ¿cuántos más danzantes matarás? ¿cuántas más veces vas a salvar a tu manada? ¿cuántas más criaturas del Wyrm vas a destruir? ¿y cuán grande será tu último sacrificio cuando al fin Gaia cuando al fin Gaia te requiera a su lado? guarda ese claibe y utilízalo para decapitar cuantos danzantes encuentres en tu camino tu nombre ahora es asesino de danzantes llévalo con orgullo y utiliza ese claibe para hacer honor a tu nombre einar asesino de danzantes y todos los Wendigo aullan vale me levanto y me pongo en la fila con ellos el Teurgue da un paso adelante y dice estamos dispuestos a hacer el rito de manada lo antes posible además de puedo guiaros para que encontréis a vuestro tótem aunque los sueños me dicen que ya lo habéis encontrado y que el rito será puramente una formalidad lo haremos después de la batalla antes tendréis que servir como embajadores del clan del prado ¿estáis listos? para embarcaros en la siguiente parte de vuestra vida la que durará hasta vuestra muerte en la que seréis garús de pleno derecho y os enfrentaréis a las criaturas del Wyrm hasta que muráis entonces regocijaos hoy hay un festín en vuestro honor y durante esta noche disfrutáis de la comida de la bebida que os ofrecen los Wendigo y pese a que sois extranjeros y anteriormente habéis sido tachados traidores y se os ha escupido sois aceptados como uno más incluso tú Einar y sí días después el puente lunar se abre aparecen vuestros aliados del clan del prado los Fenris se lanzan a proteger a Einar y a los Lobeznos como si esto fuera un truco de los Wendigo para pero no está claro que habéis conseguido la paz viernes ropa informal te abraza Kim te dice lo orgulloso que estás y tía vales un montón ¿has visto? y vuestros mentores y amigos se reúnen con vosotros y los dos clanes se preparan y traman el asalto a la mina esta vez con una nueva manada de Kliath a su lado y mientras vosotros os preparáis Azaera se aleja de la mina en un transporte con las ventanas ahumadas toda ella hierve de rabia en la mina poco queda ha tenido que abandonar lo que buscaba pero se ha quedado con vuestras caras y va a hacer todo lo posible por haceros pagar pero eso es otra historia y será contada en otra ocasión muy bien muy bien muy bien al final por la noche mientras están celebrando entrelazo mis manos con las de Einar y le digo me gustaría decirte una cosa eh ¿puedo preguntarte yo algo antes? claro ¿puedo darte un beso? el hecho de que preguntes ya es bastante desconcertante y le beso yo ¿sabes? y algunos Wendigo que están alrededor os miran de manera bastante censuradura como si nos importara alguien alguien hace un cachorros es que nos conocéis la letanía pero nadie viene a deciros nada ¿sois ganadores? creo que desde cachorros ya nada pero tengo que hablarte de la letanía ¿algo más? vamos a dejarlo ahí para la siguiente para la siguiente vale pues muy bien pues esto ha sido Rito Iniciación nos habéis convertido en Cleath no ha muerto nadie de milagro eh y bueno es de esperar que que varios días después las partidas de guerra del Clan del Prado y del Clan del Lago Invernal con vosotros ataquéis la mina la mina está eh ha sido abandonada eh masacráis perdiciones masacráis Fomori eh elimináis humanos corruptos eh y tratáis de investigar qué es lo que estaba pasando y parece ser que gracias a los moradores del cristal eh conseguís encontrar datos que han intentado destruir y que bueno ha quedado algún que otro archivo corrompido pero eh algunas semanas después los moradores del cristal eh consiguen descubrir qué es qué es lo que había ahí parece ser que en la mina hay un viejo meteorito y parece ser que tras el descubrimiento de este meteorito eh llegó azaera y se ocupó o sea se hizo cargo de de toda la operación minera y se centró en intentar eh abrirlo porque ella cree que hay algo ahí dentro no sabéis muy bien qué no sabéis cuáles eran sus planes o qué pensaba que había ahí pero los tergues de los clanes eh investigan y parece ser que hay algo ahí dentro es cierto algo que durante los siguientes meses se concentrarán en tratar de dejar inerte o de proteger con un sinfín de ritos y de protecciones eh mágicas y bueno pues esto ha sido eh qué tal ritenización qué tal hombre lobo qué tal todas las cosas ha molado mucho ha molado mucho yo te veía muerto ahí eh Inar totalmente ha empezado a sacar 6 6 y 7 por todas y ha sido sí 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 8 te absorbo sí 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 te ha crecido piel nueva creo que todas las tiradas que no me habían salido bien en todas las partidas anteriores me han salido hoy se estaba guardando para hoy para el momento épico con el clive has tirado tiradas brutales en toda en toda que has matado a un danzante con la chorra o sea básicamente has hecho flop y le has matado o sea eh además es que me da la oportunidad para sacar ahí mi mi yo interior el filo por mi parte ha habido un momento de pánico cuando habéis fallado la tirada no solo habéis fallado a la vez fracasado y todo lo que había apuntado de cómo iba a ser la escena de la mina ha saltado por los aires pero bueno ha sido guay porque ha sido un plan de rescate ha estado guay y yo me lo he pasado muy bien y me ha gustado mucho muy divertido lo habéis hecho súper bien le habéis sacado un montón de jugo es un placer ver el Gayship hecho canon ha estado muy guay ha merecido la pena no cenar hay que hambre hay que ir a cenar hay que ir a cenar es muy guay algo más que queráis añadir no sé que ha molado un montón que estamos vivos que guay sí hemos bebido todos está muy bien yo creo que estoy viendo a mogollón de gente ya preguntando cuándo va a ser la segunda parte pero bueno lo dejaremos para el 2021 ese mogollón de gente eres tú ¿verdad? esto es para un amigo el amigo que yo a ver realmente se podría hacer una segunda parte pero es que tengo tantas partidas en cola que ahora mismo la segunda parte de un robo no está no está en ella pero podría ser lo que sí podemos decir es que Rocío tiene un montón de ideas que las está tirando todas a la cara y se las estamos aceptando todas prácticamente hay que hacer personajes bueno a ver no prometo que voy a hacer la semana que viene porque igual yo que sé yo que sé tengo que preparar algo más o no nos da tiempo a lo que sea tenemos que hacer la segunda visión de Monster Heart si nos puede dejar drenadísimos sí en principio la semana que viene el domingo que viene seguimos con Mundo de Tineblas pero con Mundo de Tineblas 2 así que las tiradas de dados no serán horribles y vamos a jugar una partida vamos a jugar una partida de horror cósmico como como expediente X con horror cósmico va a ser una partida del dios máquina van a llevar humanos va a ser una partida de investigación y de mal rollo y va a ser además una partida que va a tener varias partes no sé a ver tampoco le he hecho muchísimos meses tres cuatro meses como mucho ahora ahora tardamos saliendo jugadores tardamos 500 años van a entrar y salir jugadores en cada partida así que va a haber cierta rotación y nada que espero veros por ahí que a mí me gusta mucho dirigir aquí y que me lo estoy pasando muy bien y que que nos vemos la semana que viene que hay un montón de cosas mañana a yesos me está pasando algo no sé qué me está pasando que me está llorando el ojo tengo algo en la garganta se emociona se me está no 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 es emoción de verdad no es emoción creo que es una región nerviosa no tengo agua justo vamos a dejarla aquí pero solo este medio lado creo que no me esté dando un infarto cerebral o algo eso es algo que no sabíais soy hipocondríaca nos vemos la semana que viene si no me ha dado un infarto cerebral hasta la semana que viene y tenemos un montón de partidas toda la semana y todo eso feliz año besitos adiós hasta luego ay que pasa